Música Vale Entonces estábamos En un momento En el que Tizu El Kenku había abierto la puerta Del almacén Y el valiente De Odriel había decidido entrar el primero ¿Verdad? He visto que nadie daba el paso y he dicho Pues voy yo Pues adelante Vale Entro Y veo el almacén, entiendo Lo que ves es lo mismo que ha visto Antes Tizu Que es Un montón de cajas Barriles Cajas apiladas sobre cajas Vale Delante tuyo tienes unas columnas Hay unas columnas que van por toda la estancia Y la estancia continúa Y la estancia continúa y a lo largo Hay como una muralla de cajas Y a lo largo ves hacia el final unas escaleras que deben subir a un piso de arriba Y si te fijas cuando miras hacia arriba ves como un balconcillo Porque es como una especie de loft Arriba es un piso abierto ¿Vale? ¿Veis donde están las marcas de las columnas? Sí Donde están las marcas de las columnas es donde termina el balcón superior ¿Vale? Y en el centro hay como un mecanismo de polea que probablemente se utilice para transportar las cajas Vale, me voy a acercar a la caja y voy a mirar que hay dentro ¿El resto que estáis haciendo? Voy a entrar también Voy a entrar también Y voy a estar pendiente Voy a tratar de prestar oído y prestar atención Por si hay alguien más aquí que no está más bien Vale, tira percepción al resto Decidme vuestra percepción pasiva, por favor ¿Percepción pasiva? Sí Voy Eso como se sabe En la ficha En la ficha lo ve Yo tengo 15 Vale 15 Estoy mirando donde queda la percepción pasiva Debajo de las habilidades La columna de la izquierda es debajo de las habilidades 12 por aquí Vale, 13 10 Vale Pues Yo creo que Vale Entonces, todos menos Cornelia ¿Vosotros tres estáis fuera? No, a ver Yo creo que Cornelia va a entrar Vale, colgamos en el mapa, por favor Cornelia se va a acercar a las cajas Para echar un mapa Y tú y yo estamos ahí Vale Vale, sí que estáis fuera Vale Pues los que estáis dentro, quitando a Cornelia Eh, veis unas figuras Eh, moverse detrás de las cajas que tenéis enfrente Y Cornelia Por desgracia No ve Que hay una sombra Justo detrás de la caja Que está echando Que está mirando Y las sombras salen Y voy a poner la música en repito Porque no la he puesto en repito Ahora Eh, y las sombras salen Y son unas criaturas Que A primera vista parecen medianos Eh, y tienen Tienen puñales en las manos Y Parecen tener intenciones bastante hostiles A Cornelia es la única sorprendida Odriel y Jarka no están sorprendidos Os pongo ahora los tokens Para que os veáis Es mi primo Tu primo Que no pongo eso Vale, ahora Como para no verlo Y yo, premo Vale, pues este aparece aquí Solo un tote ¿Qué? Son dos kenkus con una gabardina larga Ay, movió el que no tenía que mover Mierda Tres kenkus debajo de una gabardina Todos nosotros en realidad somos tres gatos dentro de una gabardina Solo Tizu es quien dice ser Bueno, le faltan los dos Bueno, este Digamos que está aquí escondido Ah, aquí Voy a tirar esta caja Vale Pues os encontráis Eh, bueno Eh Cuando salen a la luz de las velas Veis que no Que lo que al principio parecían medianos No son tanto Aunque tienen más o menos el mismo tamaño Debajo de las capuchas que llevan Sobresale Un pico Y los ruidos que hacen los graznidos Son muy parecidos A los que hace vuestro amigo Tizu Bueno, necesitamos con la gente El bueno de Tizu Bueno, el bueno de Tizu Amigos de Facebook Es bueno Esta persona Eso es Hay unas personas Bueno, si es una persona Perdón, perdón No es una persona humana Es una persona Sí, bueno, sí Es verdad ¿Tienes un látigo? Por supuesto que tienes un látigo Para el Indesune Bueno, te he dado mi iniciativa Cuando podáis Saca el Tres Sí, espera, espera Tengo que sacar El orden Ah, fuck Vale, ya Ya está fuera el orden También me tienes que añadir el turno Vale Eh Te ha añadido el turno Tizu Siete Jarka ¿Cuántos sacó Jarka? Trece Uy No hay tal vez Tres Odriel Es que no me iba Pero bueno Odriel Tira iniciativa Por favor Seis Vale También si sale en el turn order ¿Por qué el resto de gente No sale sin el turn order? Porque no han pinchado Igual porque no han pinchado En el turno Claro Tienen que pinchar en el Ah Fuck Bueno Está ahí Next time De esas tres iniciativas Leorin ¿Cuál es la buena? La primera La 22 La mejor La más alta La más alta No, no, está bien Puede ser la última La primera La que decida Vale Cornelia Tiro ahora O tiro luego Porque entiendo que ahora Tiras luego Eres la última Realmente O tira Tira No, vale Tira ahora Tira ahora Y este turno no te saltamos Y ya está Vale Vaya por Dios 23 Perfecto Saren, me tienes que añadir Sí ¿Eras 13? ¿Cuánto me hayas dicho? 13 13 Es que lo he puesto Pero no se había guardado Vale Un momento Añado los Kenku Añadir turno Y tiro por ellos Me voy a tirar La iniciativa A través de La partida Porque No es que va a ser triste Vale Si no Naikari Iñigo Podéis volver a tirar La iniciativa Y modificar La Ah, vale Pues la vuelvo a tirar No, así Se puede modificar Es verdad Sí Sí Se puede modificar Pero por qué no es Pero por qué tenéis Mogollón de iniciativas Puestas ¿Qué estáis haciendo? Perdón, perdón Es que no me acordaba Que Tienes que clicar En tu picha Tienes turno 13 Ya puesto Cerca ¿Ata acción? Pues no No, no, no Yo sé que al 13 Pero no No aparece Ah, vale, vale Tienes que tirar Como Estás tirando Como Rocío Y tienes que pinzar También en tu En tu tacito Grumble, grumble A ver, no Si es lo que he hecho Pero A ver Ah, es que tienes que tirar Desde la ficha No desde uno de 20 Que creo que es lo que ha sido Es que tengo que poner Mira, 12 Pongo 13, por favor Bueno, lo pongo yo Pongo 13 Ahí está Ya está Y me voy a poner Poneos bien las iniciativas Sí, sí O sea, yo me la dejo esa Da igual O sea, le he sacado 20 O sea, le he sacado 22 Vale La de 20 La de 20 es la buena, ¿no? Sí O sea, ha sido la que he tirado en medio A ver Vaya, 22 Luego ha sido 19 Y luego ha sido 20 Pero con la última y punto Y Tizu Ya no sé cuál es la buena Yo La primera que he echado Es un 7 Ya me la he cambiado Y ya me la Vale Supongo que es esa Sí, es que se lía Con el otro Vale Vale, pues empieza Cornelia no Porque está sorprendida Empieza Ordenalos Si quieres Sí, sí Está jarca Eso es ahora Vale, empieza a Leorin Que está fuera Bien, en plan Uh, yo dije Yo lo que voy a hacer Es retrasar mi turno Para tenerlo Justo antes del letizo Puedo retrasarlo, ¿no? Sí Pues lo retraso y Que en este caso Sería una condición válida Justo antes del letizo Pero que sepa O sea Podéis retrasar acción Pero no indefinidamente Tiene que ser con una condición No, no, no Sí, sí Hasta que pase tal cosa Sí, lo sé No O sea, hago O sea, retraso mi acción Hasta que Que actúe Tizu Y podamos hacerlo a la vez Sí Eso es Vale, pues Pues Actúas después de Tizu O antes de Tizu Después de Tizu, ¿no? Antes, antes Antes de Tizu, vale Bueno, a ver A la vez O sea, no sé Antes, antes está bien Vale, pues antes mismo De acuerdo Pues empiezan Los Los Kenkus Que hacen Se lanzan sobre La pobre Cornelia Oh, no Yo, por supuesto Te van a atacar No, ¿por qué? Y Te dan con Sí, te dan con 20, ¿verdad? Sí Vale, de acuerdo Vale, pues te hace 4 de daño Vaya, por Dios El Kenku coge su espada corta Y en el momento En el que te vea aparecer Detrás de la caja En la que está escondido Salta Y te corta Te cortan los ropajes No ¿Quién no tiene más ropa Que el desplazgo? Vale, el segundo Kenku No, no, no Perdón, perdón Esa es off topic Lo siento Claro que no pasa nada El segundo Kenku ataca a Harga 30 ¿Tienes CA 30? 30 ¿Cómo has sacado un 30? ¿Quién ha sacado un 30? Me has dicho CA 30, ¿no? Tú has dicho 30 y yo te he preguntado ¿Tienes CA 30? Lo intenta He dicho lo intenta Ah, vale, vale Joder Ya te lo iba diciendo yo ¿Pero esto es Kenkus? ¿Pero qué son? ¿Tienes CA 10? ¿Qué CA tienes? 17 Vale, no te da Golpea el escudo El otro Kenku se acerca corriendo A Odriel Y se lanza sobre él con su espada Y pifia Así que lo que hace es chocarse contra la armadura de Odriel Y acabar derribado en el suelo De manera muy Caballero Muy Muy vergonzosa Otro Kenku al ver El desbarajuste Se acerca para echarle un cable Y te ataca Bajo primo, ya está otra vez Vale, ¿y qué CA tienes? 16 Vale, no te da Y el último Kenku Se adelanta un poco E intenta disparar a Jarca con su arco Y no te da Vale Vaya tiradas El turno es ahora de Jarca Digo Kenkus Siempre tiene que ser Kenkus Y Voy a Me voy a quedar aquí Y voy a atacar al Kenku Vamos a ver Joder Eh, 14 Con 14 Le das Bien Pues Me muevo a un lado Le pego un tajo con la cebitarra Y son 10 Puntos de daño 10 puntos de daño, eh 10 Vamos a ver Vale Pues El Kenku Sigue en pie Pero está muy mal derecho Para que aprendáis a salir de las sombras Vale, pues le toca a Leorin Tizu ¿Qué hacemos? Eh Te hablo en Kenku Que Bueno, tú sabes hablarlo Para el que no lo sepa hablar Suena como Sí, sí Me lo puse como Sí, sí Vale Y A diferencia de Como un chapurreoso que hablo Digo Vamos a hablar con ellos, ¿no? Igual hemos entrado en su nido Y No les hace mucha gracia ¿Crees ¿Crees que puedes intentar hablar con ellos? Diles tú Que se te dan mejor las palabras Que a mí Pero yo no sé hablar Bueno, vale Tú sí sabes hablar Sí sé hablar Kenku Pero yo chapurreo Vale Entro Pluku Bueno, además Bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuánto puedo moverme? 6 casillas 6 casillas Pensaba que el Pluku era un Hola, el Kenku En plan Pluku 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 Uno, perdón Uno Y puedo moverme en horizontal Sí, puedes Sí, puedes hacerlo Uno, dos, tres, cuatro Si quiero ponerme en medio En plan como ¿Espera, en medio? O sea, entre Quiero ponerme entre el Harka Y el Kenku Que está a punto de morir O sea, aquí No puedes ponerte ahí Tienes que ponerte Dentro de un cuadro Ponte la Ponte la Ponte la En este cuadro Puedes ponerte en este cuadro Sí Ahí Vale Vale Y me pongo en medio Y digo en Kenku Eh, no Eh, esperad Por favor Nos venimos Con intención Hostil ¿Ves? Que El Kenku Que tienes enfrente Está súper confuso Y durante un momento No sabe qué hacer Es como que Le estoy protegiendo En plan No, por favor ¿Quieres que eche? Y te dice Cállate 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 Semierfa Estamos trabajando Carga te da Una colleja No No es tu turno Espera No te esperas No te esperas No te esperas Eh Te digo a Tizu Me mira a Tizu En plan Te grito Pero Pero diles algo Diles que tienes brillante Digo en Kenku Tengo brillantes Parece tener Parece tener Una actitud Muy Muy hostil Y ves Te fijas En que su Su espada Ya está Manchada De sangre Y si miras Un poco más atrás De donde han aparecido Ves unos pies Que sobresalen Encima de un charco De sangre Lo he intentado Y la foñaron Pero podría haber sido yo No lo mates No vale No vale No vale Lo he intentado Podéis Podéis hacer ataques No letales Si Si pueden hacer O sea Puedes dejar inconscientes No hace falta matarlos Pues le voy a dejar inconsciente Vale Pues Tira Le voy a dar todo Tira como un ataque normal Simplemente decide Como si le doy con el Con la Esto de la De la espada corta Si lo que decides Digamos Lo que decides es Me avisas de que Los ataques que vas a hacer Van a ser no letales Que no vas a apuntar A puntos críticos Y ya está Si solo quiero que Se callen la boca Y Y no nos ver Si Vale Entonces hago con la espada normal Si con la espada normal Nada Ha tirado normal Vale Vale Le das Bien Vale Es furtivo Si quiere Hombre Muy furtivo No Si le estoy dicho Oh Vengo el son De paz Si Vale Estás atacando al Kenku Al que antes Ataca a ojarka ¿Verdad? Y está muy tocado Entiendo que Vale Si Este Este pobre Se queda Se queda inconsciente Con la misma Ah Claro Es que me habéis escuchado Gritar en Kenku Claro Claro Yo 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 estoy mirándote Como si estuvieras Conchabada con ellos Si Le Digo Os digo No quieren cooperar Pero no creo que sea necesario Matar Vale Tu no quito nada A mi me están saliendo Las chispitas De los ojos Casi O sea Los tengo en caldescentes Dorma de Tizun Eh Yo Voy a salvar a Cornelia Es 4 5 6 Y Tiras con ventaja Porque estás flanqueando Si no recuerdo mal Vale Voy a intentar arrearle Con el pomo de la daga En la cabeza Para dejarlo inconsciente Tirada normal de ataque Vale 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 le das Vale El Daño No no Le tienes que dar Pulsa en el primero En el nombre del primero En el nombre del primero Si Estoy haciendo muy Estoy haciendo desastre Niñigo Has sacado un 18 Vale Le das En ese cuadrado Pones Shorts World Ah Vale Eso Vale Y ahora esto Y 5 Vale Le dejas KO De un solo golpe Eres un ninja Tito Perdón Perdón Te mira Y se cae Se cae desmayado Del golpe Perdón hermano Perdón Gracias Me asusto un poco Me asusto un poco Antes de reconocer a ti Mejor no me bastes No no A mi no A mi no A mi no Si no Cordelia no lleva Ni un arma Desemainada Ni nada Vale Pues Es el turno De Odriel Que tiene ahí dos Kenkus Uno en el suelo Oye Ha mirado a A ¿Cómo se llama esta? A Leorin Gritando el pollo Sin entender nada Pero luego se ha dicho Se ha dicho No quieren colaborar Coge el del suelo Y se lo lanza Al otro Bueno Eso no se que es Es una acción especial Rara Pero ¿Cuál es? 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 Hay una que está derribada El que ha pisado El que ha pisado Con la cuenta de la pata Y con la misma Le doy al otro En plan O fuera Esa regla No me la conozco ¿No? Sería un ataque Con arma improvisada Sí No sé Cómo de fuerte será Pero Arma improvisada Lo haría normal Hay una acción Hay una acción Que se llama Y luego acertar Sí En plan A ver Este que es tamaño pequeño Pues supongo que con fuerza 14 O así Puedes agarrarlo sin problema Y luego El Arma improvisada Es un dado de 4 Más tu fuerza Supongo ¿No? Sí Algo así O sea Sí Yo tenía tenido que Arma improvisada Es un 1 de 4 Lo único que No tiene que hacer una tirada Una prueba de fuerza Para intentar cogerle primero Hay una acción Que es empujar Que es shock Vale Es una tirada Es una tirada Atletismo Vale pues ¿Pero eso es para hacer daño A otra persona? ¿O es para apartarlo? No Es para Para apartarlo Para tirar al suelo Es que Mueves a los enemigos Al Kenku del suelo Como arma improvisada Sí Yo lo haría así Yo diría Sí Si le quieres cascar Sería Si puedes hacerlo Sí Con fuerza Si puedes hacer Lo que quieras Casi Entonces Lo coges gratis O sea Se coge gratis Vale Yo diría Es que tiene fuerza de 16 Es ridículo No va a no poder levantar Vale pues Usas tu acción gratuita Para levantar el Kenku Vale ¿Habes esto? Yo lo veo Y la atacas Claro No tiene bonificador Porque Un Kenku No es su arma No es su arma ¿Sabes? No tiene proficiency Pues solo con fuerza Tira solo con fuerza Sí Vale Tira una de fuerza Entonces Normal y corriente Sí El daño se lo llevan los dos El que golpeas Y con el que lo golpeas Eso es un consuelo ¿Fuerza 14? Vale Le das Tira uno de cuatro Más Tu fuerza Habíamos quedado ¿Verdad? Sí Pero bueno Tú me dices Más el modificador Que creo que es tres ¿No? Sí Sí Pues cuatro Vale pues Y se lo llevan los dos Se lo llevan los dos Sí Oye Pues Odriel coge al Kenku Que está tirando el suelo Y el Kenku hace Y escucha Tanto Tizu como Como Lorin Le oyen Decir en Kenku Sueltame Capullo Y veis como Adriel agita al Kenku Y le da al otro En la cabeza ¿Lo tienes sujeto O lo sueltas? Lo sueltas por la acción No lo suelto La clase es como Lo tomas por culo Vale lo tiras Y se caen Una encima del otro Siguen vivos los dos Pero bueno Siguen El pie pero Vale Ahora es el turno De Cornelia 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 se agarra Si la tripa Y va a pasar Por encima De este Kenku Inconsciente Le da una palmada En la cabeza Viene por aquí Se asoma Donde esté Que tiene Este de aquí Tiene un arco ¿No? El del fondo Tiene un arco Si este de aquí Se asoma hasta aquí Y le dice Pollo del demonio Y se esconde Y es burla cruel Y tiene que hacer Una salvación De sabiduría Difficultad 14 Vale la pasa No entiendo tu idioma No entiendo tu idioma No entiendo tu idioma No entiendo tu idioma Pollo del demonio ¿Cuá? Vale Ahora es el turno De los pollos del demonio No Mío no Ah si Porque te había movido Vale Lo he atrasado solo Yo entiendo que era solo Esa vez ¿No? Vale Pues te toca a ti Leorin ¿O no? Si 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 Ahora se resta Dale a tu turno normal Vale Como Odriel ya tiene A estos dos Bajo control Me voy a acercar Uno Dos A este Y le voy a hacer Un ataque no letal Como el otro En plan A darle un golpe contundente Con la espada Para dejarlo cago Si puedo Vale Allá vamos 12 No le das Sorry Se ha intentado Y le va Vale Ahora si Le toca a los Kenku Vale Estos Kenku están muy enfados contigo Odriel No se por qué Y te van a atacar los dos Vale Uno te da Y el otro El otro no te da Y el que te da Te hace Vale Te hace 4 de daño Ostras Tal cual No Si Te da con Te clava la Bueno Te golpea con la espada Y Te hace bastante daño En El brazo con el que sujetas El martillo Vale Ah vale Si se me ha actualizado bien La vida Ok Vale Vale Estos dos ya están Bueno el martillo no lo tengo sacado Si el martillo lo tengo atrás Por eso he cogido al pollo Y le he pegado al otro Bueno pues Con la mano con la que cogerías El martillo Vale Y este Kenko de aquí Lo que va a hacer Es Hay penalizador Por disparar a corta distancia Creo que si Tienes una ventaja Hay una dote Que te permite hacerlo Sin Sin penalizador Ya pero no No la tienen No la tienen No la tienen Voy a decir menos 4 Pero eso Que ventaja Si En quinta En quinta es todo Ventajas y desventajas Vale pues digamos que Saca su acción Utiliza su acción Gratuita para Para sacar la espada corta Eso si puedo hacerlo Si Vale utiliza su acción Gratuita para sacar la espada corta Y te intento atacar Con la espada corta Vale ¿Cuál es tu C.A.? 14 Vale te da Ok Y te hace 3 de daño Vale Vale Y ahora es el turno De Harga Pues yo Veo que Odriel Ha tirado Un Kenko Encima del otro Sin ningún problema Veo que Los Kenko's de atrás Están caídos también Así que Un poco regodeándome Voy a ir Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me pongo ahí para flanquear Y le digo Necesito esa ayuda Bonita Y Dieciocho si doy Y Once de daño Es letal el daño Es letal Vale Vale pues El Kenko grita de dolor Y Trastabillea Pero Sigue agarrando la espada Y se mantiene en pie Vale Que no se ni por qué Te molestas Eso a quien se lo dices A A Leori Ah Porque puede ser muchas cosas Pero no soy una asesina Vale es el turno De Tizum Por encima Por encima de este Podría andar Imagínate Estando en el suelo Sí Sin problemas Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Le voy a pegar Con el pomo De la espada Tendría ventaja Ahí Al estar rodeado No Tiene que tener uno detrás ¿No? Tiene que ser justo detrás No Vale Pero sigue pudiendo ser furtivo Trazar una línea Pero sí Cuenta muy furtivo Debería de haber alguien A la izquierda De Rocío Entiendo Sí Para detenerla Sí Pues tiro normal Le das No Hostia ¿Vas a hacer daño letal o no letal? No letal No letal Vale Y Ves otro siete Y el del furtivo Otro cinco Pero bueno Imagínate que no es Vale Vale El Kenku queda inconsciente En el suelo Estoy sudando los Los golpes de gracia Vale Pues Ahora va Odriel Tienes delante Yo tengo que tener Los palpes puestos delante Sí Vale ¿Puedes utilizar una acción gratuita Para sacar tu martillo O puedes seguir golpeándoles Los unos con los otros? Pero ahora estás De pie Lo que prefieras Yo es que no quiero hacerle daño En plan No quiero matarlos Pues Puedes darles no letal Eso es Puedes escoger daño no letal Sí Pero con el martillo No me suena creíble Darle no letal Así que no quiero darles con el martillo Puedes darles flojito Puedes darles Pero darles flojito A ver Puedes no darles en la cabeza Eso es Romperles un brazo Puedes romperles una pierna Sí, eso es Que tienen los huecos Que son pipi Es mucho más humano romperles una pierna Yo en plan No se les falta bien Y no tienen de qué vivir Tienen que Bendigar en las calles No, no No pueden ni robar Les puedo coger a cada uno Y estrujarlos En plan Choca de cabeza Puedes Puedes Supongo que sería lo mismo Otra vez Armo improvisada Ya lo siento Si el de la boca es el arma del otro O sea Vuelve a tirar lo mismo de antes Vale En este caso tendría que tirar Por arma Arma diestra Y arma siniestra Una con desventaja Porque está cogiendo una cabeza Con un lado Con una mano Y otra con otra ¿No? Se está haciendo así Las tiene Las tiene aquí al lado Tendrías que Sería doble ataque Es fuerza Rafa ¿Qué? Tienes que tirar fuerza Ah, fuerza Pensaba que tenía que tirar Un D4 La cosa es Puede hacerlo Porque solo tiene un único ataque Tú eres la master Tú eres la master Bueno, vamos a dejar Vamos a permitir No estoy segura de que hayas dado Porque has estado en 12 Es 12 No, no has dado Bueno, lo he intentado Pero me han apartado las manos Y yo Te hacen así ¿Qué tal? Escuchas que dicen ¿Qué tal? Tizu Eh... Un momento Un momento ¿Qué coño haces? Te pongo a este tío Me hace gracia Porque cuando se denace el ruido de Kenku Le oigo más a través del tabique De la habitación Que a través de Discord Sí, es verdad Que cuando hace Sonidos muy agudos Su micro no los coge Le corta Sí, sí Yo creo que Que fuerte Como ruido o algo Sí, sí, sí Antes también Solo se le hizo Sin decir nada Vale, pues es el turno De Corneria Corneria Coges esto ¿Qué dices? Vamos Corneria Es tu momento Y sale corriendo Por aquí Con el estoque Sin desenvainar Corriendo y gritando Como si fuera Como si fuera un bate A por este Kenku Le das Y saca un 18 Le das Bueno 5 Vale Es... Es no letal Es con el No está desenvainado Esto que nunca ha sido Desenvainado Esto está Vale El Kenku sigue en pie Pero está muy hasta Las narices de vosotros Odria Socorro Vale, es el turno De Leorin Bueno Este ya está abajo Así que Voy a Voy a decirle a A esta A Cornelia Déjame Sobre todo porque está gritando O sea, yo estoy más herida Pero es como Está dando un ataque de nervio Vamos a calmarnos Y puedo Bueno, aquí hay una caja Aquí O sea, aquí Eh, ¿dónde? Tienes que mantener Para marcar Tienes que mantener pulsado el botón Ah, vale Aquí, eso es ¿Esto? Es una caja, sí ¿Puedo pasar por ahí? Eh, tendrías que hacer acrobacia Creo porque Tienes que saltarla Eh, sí que puedes Travesar Casillas que están Ocupadas por un aliado Siempre y cuando No te quedes ahí Es decir, que puedes hacer Diagonal hacia abajo Diagonal hacia abajo Vale Pues eso Vale Déjale, Cornelia ¡Yepa! Vale No provoca Es ataque de oportunidad Porque no ha salido De su área De... No probleme Vale Vale Pues le doy Le intento Vale Vale, le das Menos tiradas Las estáis teniendo Eh Antes yo he fallado Y le hago Cuatro No letal Vale Vale, pues otro Kenku Que cae inconsciente Vale Este Vale Y ahora le toca Al único Al último Kenku Que lo que hace es ver Al ver Solo intenta huir No le puedo decir En Kenku Déjalo por favor Te dejamos irte Vale Se lo puedes decir Le digo Por favor Déjalo ya Márchate Coge a tus colegas Y márchate No, no Pero que avisar a los demás ¿Cómo que no se puede marchar ahora? Son muchos ¿Me voy yo? ¿Me voy yo? Dejadme irme por favor Sí, sí Te vamos a Interrogarle Te vamos a dejar marchar Ah, vale Vale, sí Espera Le... Le... Esto del camino Deja que... Habla con nosotros Por favor Un momento Y luego te puedes marchar Bueno, que de todas formas Vosotros no entendéis Lo que le estoy diciendo No O sea No sabéis que le estoy diciendo Que se marcha o no se marche No Vale, le digo Habla con nosotros Por favor Tenemos algunas preguntas Vale Espera Voy a cambiar la música Como ves No les... No hemos matado A ninguno de tus compañeros Y tampoco tenemos intención Pero Tizu Y le señalo a Tizu Quiere haceros unas preguntas Y yo también Por favor ¿Qué preguntas? ¡Pah! Le digo al grupo Está dispuesto a contestarnos Algunas preguntas ¿Qué te parece? Me parece bien Está... Está esto Sí, ¿tú qué tal estás? La única que está tocada Sí Ah, ¿tú crees? ¿Tú crees? Porque... Estoy sangrando Con Cornelia Ah, ¿cuánto? ¿Cuánto? Ah, perdón Es que no sale tu barra de vida No, yo no tengo barra de vida Está muerta ¿Qué es una barra de vida? ¿Qué es una barra de vida? Ah, bueno Pues Cornelia y yo Estamos tocadas Pero por lo demás Y... Que Odriel ha recibido un golpe Sí, yo tengo cuatro de vida Quizá Ah, vale Sí, vale Pues sí Pues no estoy solo yo tocada Estamos tocando Eh... Pero, bueno Nada que no resuelva Un sastre Y supongo que Medicina Y un curandero Pero sobre todo Un sastre Bueno, volviendo al tema Podemos preguntar ¿De dónde? Este es vuestro nido No No ¿Este sitio? No, no es nuestro nido Y habéis dicho Que estabais trabajando ¿Para quién trabajáis? No te lo voy a decir Yo me pongo detrás Y le enseño Le enseño la La cemita remanchada Tira intimidación Tira intimidación Eh... Tengo mucho, eh Veinte natural Uh... Vale, pues Se caga Ah... Mmm... Te tengo que estar bien Guarda la espada Te tengo que estar bien Guarda la espada Vale Eh... Jarka, porfa Guarda la espada Va a contestar Ya la desacojona Si no quieres enfurecer Gracias Si no quieres enfurecer a los pies planos ¿Por qué no colaboras? Y seguro que te dejan marchar Que no son mala gente, de verdad ¿Qué haces trabajando con esta gente? Bueno, ¿y tú para quién trabajas? Tú también has dicho que trabajas para alguien Y seguro que no es otro Kenku Sanatar Ya sabemos cómo funciona el mundo Trabajo para Sanatar ¿Para quién? ¿Para quién? Sanatar Eh... El... Y... ¿Y por qué? Os paga bien Os paga con muchos brillantes Mmm... Muchos brillantes Pero... ¿Y os ha dicho que matárais A todo el que entra en el almacén? No es nuestro almacén Vale Vale Y... Se os explica cosas Vale, vale Podemos llegar a un acuerdo ¿Qué... ¿Qué queríais de este almacén? ¿Podemos hacer un 50-50, por ejemplo? No lo venimos a robar ¿Ah, no? Creo que venían a matar a la gente Veníamos a matar Y creo que ya lo han hecho Pero no me entreguéis a la guardia Dejad de marchar Pero ¿A quién habéis matado? Zantarim ¿Dónde? Por todas partes ¿Todos? Os señala sitios a lo largo del almacén Y... ¿Veis que en total hay... Un total de... Cinco... Cinco cadavres Mira... ¿Vosotros? Tizu 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 Tizu, escúchame El resto no están entendiendo De qué estamos hablando Entonces decide ¿Qué quieres hacer con estos? Y les contamos lo que sea Que quieras Pero vamos a terminar rápido Y... Oye, os estáis metiendo En algo que yo creo que os supera un poco Aquí va a haber muchas represales Lo normal Eso son las guerras entre bandas Sí Nos estamos metiendo Una novia de bandas Pregúntale Pregúntale por Por el tío Que estamos buscando Por Flon Sí ¿Has visto un humano Un pies planos Que se llama Flon? Tiene muchos brillantes Creo que era joven No sé mucho más de él Se lo llevaron ¿A dónde? ¿A dónde? A las cloacas ¿A dónde? A las cloacas A las cloacas Vale No se me oye bien Sí, sí, ahora sí Creo que antes entra Con el micro del este Y no debe ser muy bueno ¿El micro de qué? El micro del... De... De los auriculares No debe ser muy bueno ¿De los auriculares? Sí ¿Pero ahora me escuchas normal? Sí, ahora sí Ahora sí O sea, es porque lo levanto Escucha menos Qué fuerte Pues es, ¿no? Pero las cloacas Las cloacas son muy grandes No nos puede... No puede ser un poco Más específico ¿Qué entrada? Con eso nos vale Las cloacas de esta calle Detrás del almacén Vale ¿Y os lo habéis llevado vosotros? Los... Los de... Sonata Los de la orden de Sonata Sí ¿Y por qué? No es mi lugar No me importa A mí me importa el dinero Brillante Brillante, sí, brillante Eso lo entiendo Pero... Pero sois parte de la banda Claro ¿Y los tatuajes? No se nos ven con las plumas Pero... ¿Y por qué hacéis esto? ¿Por qué? ¿Por qué os habéis unido a Astor Kisplan? Tizu ¿Y por qué no? ¿Qué estás conmigo? Nadie más Nadie más nos quiere Necesitamos vivir Qué pobres, tío Tizu, ¿le dejamos ir ya? Pero es que si se va... Y esto te lo digo en común Para que él no lo entienda Bueno, no sé si él habla común Imagínate Si se va... Una duda Los Kenku... No sé si Tizu tiene algo en particular Que sí que le permite Pero los Kenku Cuando hablan en común Solo pueden repetir Es verdad, perdón Sí, o lo hablan muy mal O lo hablan muy mal Es verdad O sea, a veces se ve Normalmente lo que tenemos que hacer Es que el leoriente En plan ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Y entonces se puede repetir Si se va mal ¿Por qué no quedas con él Para otro momento? Te digo en Kenku Y habláis Esto ahora no es el momento Bueno, pues te digo en Kenku Si quieres puedes unirte a nosotros Si se va a pasar a sus jefes Si quieres Puedes unirte a nosotros Eh, vale ¿Qué hay que hacer? Tizu Dame unos días Y te iré a buscar Vale ¿Dónde quedamos? ¿Dónde vives? Eh, en muchos sitios ¿Dónde vives tú? En muchos sitios Pues Puedo vivir en Pues No sé Hay algún lugar emblemático De Waterdeep Donde podamos quedar Hay muchos lugares emblemáticos Tienes todas las esculturas gigantes Que se me olvidó mencionar Que hay una particularidad De aguas profundas Y es que Eh Hay unas estatuas Enormes 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 Como Como edificios de 20 plantas Eh, alrededor de las que crece La urbe Vale Pues en el dedo gordo del pie Del barbudo grande Vale El derecho De acuerdo Nos tiene que prometer Que no va a chivarse No Lo entiendes De acuerdo Y aquí mi compañera Y señora Jajarca En plan Con la cimitarra No me voy a chivar Vale Pues le creo Pues márchate Vale Pues se va Se va Y deja a sus amigos ahí Te hace despertar En algún momento Me gira al grupo Y Y Os digo Aunque parezca mentira Hemos podido sacarle Información bastante valiosa Nos ha dicho Que Trabajan para Sanatar Sí, Sanatar ¿Y todos esos muertos? Sanatar Para Sanatar ¿No están muertos? Espera ¿A los de allí? Sanatar Sanatar, sí Trabajan para Sanatar Y al parecer Estaban aquí en misión Y señal a los cadáveres Como veis Movidas de bandas Pero Nos ha dicho Que sí que saben Dónde está Flon Al parecer La gente de Sanatar Se la han llevado A las cloacas Espera No podemos acceder a ellas Por la entrada Que está Tras este almacén ¿Os ha dicho Que trabaja para el Sanatar Y la habéis dejado marchar? Sí Sabéis que va a ir Y decírselo, ¿verdad? Nos ha prometido que no Claro Porque los Kenkus Son súper de fiar Sí Fíjate Yo entiendo Que hemos conocido a muchos Te invita y te repite Súper de fiar Bueno ¿Sabes lo que pasa? Es que Ese cuerpo de ahí Ese de ahí Ese de ahí Pues no me hacen confiar Demasiado en los Kenkus Fíjate Eras un trabajo Como las personas Que trabajan para Sanatar Y las que trabajan Para Centering Que son las que son Tampoco confío en ellas Tampoco en ellas Bueno Pues ya está Está bien no fiarse de nadie Yo entiendo Y comparto Bueno Pero Lo he hecho Lo he hecho Está Entonces Si queréis Podemos bajar En buscación ¿Por qué no echamos Un vistazo Por aquí Primero? Porque Lo único que vamos a encontrar Es en cada vez Ya De todas maneras ¿Qué sabemos de Renard? Porque estaba con Florn Cuando lo asaltó ¿Y qué quiere ¿Qué quiere Sanatar? Toda esa organización Con Florn Bueno Después de deber dinero Supongo No tenemos ni idea Realmente De a qué se dedica Florn Solamente sabemos Que consigue dinero De manera Fantante Hola El mío no funciona Estás duplicado Ostras Qué susto tío Pero os hablo Hablo desde aquí Qué mal rollo ¿Qué pasa? Oh Dios mío El backup club El club de reserva Es que se me cayó Qué mágico Qué mágico tío Me encanta Este hechizo Esta burjería Voy a sacarme Un pañuelo Del bolsillo Y se lo voy a tender A por delito No, no me funciona ¿No funciona? Quítate los cascos Un momento Y le contesto Si no te funciona Tengo que reordenar Las pantallas Porque cuando Se cae alguien Se cambia el orden De las Eso Las pantallitas Espera Eh Vale Al parecer Iba a contestarle Bueno Eso es absurdo Es que no No, estoy aquí Pues eso Que te he dado Un pañuelo No sé qué haces Ay Me disfriva Espera un momento Espera un momento Vamos a hacer una pausa A ver si Naikari puede Volver a conectarse Vale Vale Vale, estamos grabando Continuamos Puede ser Que les deba dinero No me extrañaría No lo sé Pero Esto me parece Un poco extremo Para cobrarse Unas deudas Es que creo Creo que han sido Los de Centarín Los de Centarín Quienes han secuestrado A Flon Y después Eh Los Kenkus De Sanatar Han llegado Y se lo han llevado De aquí ¿Sabes? O sea El primer secuestro Lo hicieron Los de Centarín Y ahora Los han secuestrado Los de Sanatar ¿Por qué quiere Un gremio criminal Llevarse al rehén De otro gremio criminal? A lo mejor No es un recate Pero de los dos ¿No es más valioso El otro? A ver Tampoco sabemos Si está aquí o no No lo sabemos Además Si el tipo este El escritor Nos va a pagar 500 monedas de oro A todos O sea Este tío Algo tiene que valer Quiero decir Los gremios criminales De los rifan Tú Por muy amigo que seas 500 monedas de oro Yo no sé Qué precio Le pondría Mi amistad Con Tizu Pero coño Igual por aquí Hay algo Que nos dé una pista Acerca de por qué Vale tanto este Tipo Si era un refugio De estos criminales Sí Pues vamos a mirar A ver Flon conseguía dinero Bastante Y no se sabe por qué Al parecer Seguramente Estaría ya metido En alguna de estas Cosas ¿Por qué no Desarmamos A estos tipos Y O les atamos O les dejamos fuera Lo que queráis Yo creo que Los atamos Y damos una vuelta Cuanto más rápida Mejor Porque Vale Acabará veniendo Más gente De Centarín Mientras hacen eso Yo me voy a sentar A tocar un poco El laud Y voy a lanzar De forma ritual Detector magia Vale Yo Yo me voy a poner A atarlos Y los que están Rajados por la cimitarra De Jarca Están más jodidos Les hago O sea Les hago un remiendito rápido En plan Yo que sé Sabes Son un trozo de tela Para que no se me desanque No que sea Vale Yo Le tiendo Mi pañuelo A Gracias Le riñe al ojo Y voy a Le tirar por ahí A ver que hay Vale Me limpio un poco La herida Como mejor puedo Y miro con Con gran consternación Mi ropa Hay alguien Que esté realmente Perjudicado De vida A ver Yo estoy Yo estoy a 6 Yo a 4 Me parece A 5 Yo estoy a la mitad Más o menos Pero si descansamos Antes de bajar Si encontramos Un sitio Donde descansar Yo estoy bien Si lo mismo Descansar Aquí no En sangre En guardia mal Vale Pues cotilleamos Vamos a cotillear Cotillamos rápido Y Tizu Ayúdame A remendar Y atar a esto Mientras el resto Miran Y nos damos prisa No robéis nada Que os conozco ya Si 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 No robáis Vale Llevar algo por encima Ahora que está Y si hay algo De valor Pues no lo digo Pues ahí Aquí en las cajas No hay nada De especial valor Son sobre todo Aparejos Parece un almacén De pesca Yo subo Si te fijas Te fijas en los cadáveres Que están tirados Por varias zonas Del almacén Y te fijas Y te fijas en que tienen Tatuajes De ojos Y además Varios de ellos Tienen En la palma De la mano Un tatuaje negro Que representa Un círculo Con diez rayos Saliendo De De su perímetro Les digo Les digo Eh Esta gente Tiene tatuajes De ojos No de serpientes ¿Por qué No tenemos Kenkus Pagados por el Sanatar Para matar a gente De Sanatar Supongo Espera Perdón 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 Hay cadáveres Tanto de Sanatar Como de Centaville Perdón Perdón Algunos tienen Serpientes Otros tienen Ojos Y un tatuaje En la palma Que es de un De eso De un círculo Negro Del que salen Unos diez rayos Bueno Simplemente Tiene pinta De que ha habido Resca Entre andas Y que luego Los Kenkus Han quedado Para rematar A quien Volviera Imagina Eh Voy a revisarles Los Los Losillos A ver si tienen Algo guay Vale Eh Pues Lo que tiene son Eh Llevan algunas Espadas cortas Y En total Encuentras entre todos Unas Tres monedas De oro Vale Pues me las guardo Vale Vas a investigar El resto del Del almacén ¿Investigáis el resto del almacén? Si Yo una vez Yo una vez Que termine De lanzar mi conjuro Me pongo a investigar Vale Moved vuestros Vuestros A ver Espera Tokens Donde queráis Los Kenkus Ah no puedo moverlos Kenkus Muévelos a una esquina Que están ataos Vale ¿Por aquí qué hay? Y yo me Yo voy con Tito Este está Vamos para arriba Todos los tres Vale Venga va Ya que Harka Ya se está ocupando Los cadáveres abajo Eh Preferiría no quedarme sola La verdad Pero Me quedo contigo Me quedo contigo Vale En una de esas Cuando no vea a nadie Te tiro Te tiro una moneda de oro Oh Gracias Vale Pues Tira por excepción Bueno Primero voy a ir Con los de arriba Vale Voy a ir con los de arriba Vale Pues los de arriba Tenéis que Ahora os voy a desbloquear Otra zona Del mapa Un momentico Esto que vais a ver Es la zona superior Vale Tenéis que mover el mapa A la derecha Hay más mapa Hay más mapa A la derecha Vale Más mapa por aquí Vale Sentiendo que hemos entrado Por aquí Sí Esas son las escaleras de entrada Vale Vale Pues desde aquí Si os asomáis Aquí a la derecha Veis que hay una puerta Y esto del centro De esto de aquí Del centro Es el piso de abajo O sea que Estáis viendo Realmente Podéis ver desde aquí A Jarca Y a Cornelia Y todo lo que hagan Vale Vale Eso es Vale ¿Dónde queréis ir? Eh Esto es una guarida De ladrones Yo quiero buscar trampas Por si acaso Vale Eh Pero en medio de todo Dick O sea Supongo que cuando vayas A intentar abrir algo Vale Pues Quiero echarle un ojo A esta puerta Y ver si Si tiene alguna Vale Un mecanismo Tira Eh Percepción A pelo Entiendo Sí, ¿no? Eh Para el tema Sí, percepción Eh Percepción Pues Tengo 15 Vale No hay Ningún Esa puerta no tiene ningún dispositivo En particular Escuchas un rasgueo Eh Que te recuerda A las patitas De una De una rata Pero no escuchas mucho más Y Si se mira por la cerradura Se ve algo Al otro lado No ¿Ves que se trata de una oficina? Ah, no, no, no Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón No hay una trampa Pero sí que te fijas En que hay un cable Conectado a la Al 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 mango de la puerta Que está conectado A su vez Eh A una campanita Pero la cable sigue Así que puede que esté conectado A otra campana En otro lugar Puedes intentar desactivarlo Sí O sea, quiero Intentar cortarlo con la navaja Sin que suene la campana Vale Entiendo que quiero Herramientas de ladrón Sí ¿No? ¿Cómo va el tema De desactivar trampas En quinta? Sí En quinta no sé Pero en el tercero Pathfinder Solían tener una dificultad O sea, El DF 20 o 30 O la que sea Vale Y tú tirabas con las trampas Lo de El ladrón Y si te fijabas Pues te saltaba en la cara Vale, tira No me ha hecho Joder ¿Por qué no me hace? Cierra y abra la ficha Ya no sé No sé por qué no Antes no la tiro Ah, vale, vale Aquí, aquí Ah, joder Perfecto Vale, pues las arreglas Para cortar la cuerda Y mantenerla sujeta Para que no se mueva La campana Y atarla a un sitio seguro Para poder abrir la puerta Sin problemas Vale ¿Abre esa puerta? Si se sigue el hilo ¿El hilo hacia dónde va? El hilo va El hilo baja hacia abajo Por un agujero Claro, algún lado en el piso De abajo De abajo, sí Vale, pues les hago un gesto Con mi patita Para que se acerquen A Leovine y a Odrion ¿Viene? Le digo a Caballero ¿Sí? ¿Sí? Tiene pinta de importante Sí Tenía Mecanismo De aviso Parece una alarma Más que Otra cosa ¿Has abierto? ¿Pero la has activado? ¿Te han dado cuenta De que estábriendo aquí? No Hilo No, no campana No campana Vale, la puerta La habías abierto, ¿no? O sea, no la he abierto No me atrevo Ah, no te atreves Es una oficina, ¿eh? Bueno, pero Has desactivado la alarma Claro Sí, eso sí Voy a enseñarlo al hombre de la coraza Yo, tú, tú Vale, pues yo ¿Quieres que él abra la puerta? Sí Vale, la alarma está desactivada Si quieres probar Me refiero a vosotros No me estaréis metiendo En una trampa o algo, ¿no? Todo seguro Todo seguro Y mira No te preocupes Ya la abro yo Va, la abro Vale, no pasa nada ¿Ves? No pasa nada Vení Y de hecho Una vez cuando entras dentro Ves que hay una serie de puertas Que están abiertas Y... Eso, parecen ser una serie de oficinas No están muy utilizadas No están muy usadas No tienen mucho uso Y disponen de escritorios Sillas Estantes vacíos Y... Como he dicho antes Escucháis el residuo de unas ratas Y veis que pasan entre vuestros pies Pues me parece... ¡Wow! El polvo indica que no... No han pasado mucho por aquí Al menos no recientemente Eh... Vamos Buscamos... Yo que sé Documentos O objetos Monedas No sé, o sea... ¿Esta es otra puerta? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, ¿no? Parece que es la que está... No, eso sí Es la ventana de la calle Es como una ventana Yo creo que... Vale Creo que se han confundido Porque eso no da ningún sitio Vale, vale Es simplemente esto y esto Sí, sí, sí Eh... Vale Os digo Hagamos una cosa Aquí hay esta sala y otras dos Que cada una se coja una Y la miramos a fondo Yo me quedo con esta No sé parar grupo Nunca Mal, malo, malo ¿Qué hay? Tizu, no hay más puertas No nos pueden emboscar Me quedo ya aquí fuera Entra tú a la de dentro si quieres Aquí Tizu se encoge de hombros Eh... Yo empiezo a hacer lo habitual Que es tirarte todos los cajones Buscar fondos falsos Si hay algún picaporte Que sea lo más mínimo De algún metal valioso Intentar desenroscarlo Vale, pues Eh... Entre todo Bueno, bueno Entre todos buscáis Eh... Los escritorios Las estanterías Pero parece estar Todo bastante vacío Y lo que hay Está roto O lleno de humedad Y moho Y bastante Inutilizable Eh... Lo único que encontráis En las oficinas Es... Eh... Una cajita Que contiene Un pájaro de papel ¿Quién la encuentra? Porque eso es importante Mira, voy a tirar un dado A ver quién la encuentra Porque si la encuentra el Kenku Vale La encuentra Adriel ¿La encuentro yo? Sí ¿Cómo es la caja? ¿Es ornamentada y tal? ¿O es una caja no? No, es una caja sencilla Eh... Tira... Saber arcano Voy Eh... Once Vale ¿Sabes qué es? Que no es un pájaro De papel normal Porque se mueve ligeramente Pero no tienes ni idea De qué es Se está moviendo Se mueve ligeramente Entre tus manos Cuando lo observas Vale, pues Lo vuelvo a guardar Con cuidado En la caja Y salgo ¿Habéis encontrado algo? Casi todo Ha estado podrido O no tiene valor Pero Tú Tú no poner Campana Si aquí No hay nada Seguir buscando Seguir buscando Yo Yo he visto algo Pero No sé muy bien Cómo interpretarlo ¿Qué has visto? Está como muy bien guardado Pero No parece importante Pero Me llama la atención Y abro la caja Y les enseño el pájaro Vale Tirar Me asomo Tirada arcana A los dos Pero es un pájaro Es de papel Es un pájaro de papel Es un pájaro de papel Sí, pero Se mueve un poco Está un poco vivo Diez Hombre Se mueve, ¿no? Sí se mueve ¿Te hizo que se haga? ¿O todavía no has tirado? Un siete Siete ¿Y eso qué se sabe tiene? Tres Vale Seguís sin tener ni idea De qué tenéis entre las manos A ver Es mágico Se mueve Es mágico Se mueve No perdí esa sangre No Es mágico, ¿no? La que haces No parece haber nada más ¿Qué, tío? Te voy a hablar en Kenku Para poder hablar fluido Sí Igual Es una teoría loca, ¿eh? Pero Los ladrones muy buenos Cuando se llevan algo Siempre dejan Como una especie De marquita Le digo Porque Sí, ya Porque es posible que Hubiese algo valioso Dentro de la caja Porque tú no te Sabes, no pones todo esto Para guardar Una pajarita de papel No, no lo sé No lo sé Le digo a Odril Tizu dice Que Habla más fluido en Kenku Ya lo siento No es por nada Pero Kenku dice Que hay algunos ladrones Que dejan Una especie de marca especial Cuando han conseguido robar Algo que es valioso Que eso no es una teoría Pero quizá en esta caja Había algo importante Y han dejado esto Como señal De que no han conseguido robar O Y esta y esta Teoría mía Igual Eso de ahí Es muy valioso Pero no lo sabemos Así que yo digo Que nos lo llevemos Sí, sí Yo creo que es mejor Llevárnoslo Si es una señal De alguien Tendremos que ver Igual de quién es Y si es un objeto valioso Mejor con nosotros Que aquí Pero luego Lo guardo Aparte del cable Que baja hacia abajo No aparece A ver nada más Hacia donde baja Hacia el piso Donde están Corneria Y Sí Podéis seguir el hilo Vale, sí Lo seguimos Sí Seguimos Seguimos Hilo Pues Volvemos Mientras seguís el hilo A ver si puedo mover En la pantalla Seguimos el piso de abajo Donde se encuentran Corneria Y Jarca ¿Corneia había hecho Detectar magia? Sí Dura 10 minutos Vale ¿Cómo funciona exactamente? Te dice En 10 zonas En las que hay magia Es un cono Sí Me da como Visión magica Mira ¿Hacia dónde lo estás lanzando? Se mantiene conmigo Hasta 10 minutos Vale De acuerdo Vale Y lo bloquea un pie de... Aquí lo tienen Lo bloquea un pie de piedra Una pulgada de metal Una capa de plomo O tres pies de madera O tierra Vale Vale No hace falta más De acuerdo Eh... ¿Qué vas a investigar primero? Tienes una puerta Tienes una puerta aquí Hacer un barrido por las cajas Y luego Jarca y yo Echaremos un vistazo por aquí Y abrir Y intentaremos Abrir esta puerta No encuentras nada mágico Quitando que cuando bajan Eh... Cuando después de un rato bajan Eh... Lory Leorín Eh... Odriel Y Tizu por la escalera Notas Algo mágico Entre sus objetos Que no estaba antes Oh ¿Qué habéis encontrado? ¿Uy? ¿Traéis algo? ¿Qué haces aquí? Sí Has encontrado una cosa un poco rara ¿Algo mágico? Ah... Y me dice De qué escuela de magia es Si es que pertenece a alguna ¿De qué? Eh... Le digo a Saren Y me dice el objeto De qué escuela de magia es Si es que pertenece a alguna Ah, ¿te dice? Sí Pues no te sé decir Pero no, entonces no Entonces no te lo dice, ¿no? No Odriel te dice Sí, he encontrado esto Y te saco una caja Y te muestra el pájaro de papel Que se mueve A ver, es mágico fijo Pero no sabemos qué es Igual tú que sabes de las magias Puedes decirlo Tira arcana Cornelia No te prometo que vayas a ver nada ¿16? ¿16? Vale Sabes que se trata Es un pájaro de papel Lógicamente nada más verlo Pero sabes que es un pájaro de papel especial Te leo Después de escribir un mensaje Viajará hasta aterrizar a cinco pies o menos de su destinatario Yendo por la ruta más directa Y una vez allí Se convertirá en una jugada pergamino no mágica Inanimada Que sólo podrá abrir El destinatario desigenado Está usado Sin usar este Está doblado Está Está sin usar O sea, es cuando lo desdoblas Se queda quieto Y no tiene nada escrito Es una notita Es una notita de papel mágica Es para escribir un mensaje Entonces se dobla Y vuela hasta el destinatario ¿En serio? Sí Pero un mensaje corto No una larga carta A A A A A esa persona especial Que te espera en casa Parece que tiene en casa Podría Coge el papel Yo no le veo nada de escrito No, está sin usar Está en blanco Habría que desdoblarlo O sea, si yo Ahora Que yo no sé Pero Si se pone algo en él Y le decimos Vuela hasta La reina Entonces sería hasta ahí Tendrías que decir el nombre de la reina Y si decimos el nombre de clon Tendrías que ser capaz de perseguir A un pequeño pajarito de papel Volando por rutas Por las que nosotros No podríamos seguirle Supongo Idea, idea 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 Coger el pájaro Me dices el No, no, en común Pájaro Tarro Y donde el pájaro vuela Tú vas Supongo que Esto podría destruir el pájaro Oh ¿Arca? A ver Nos han dicho que está En las cloacas En las alcantarillas Sí Eso es Nos han dicho En las cloacas Activimos el pájaro Y sigámoslo No creo que vaya a ser Como Perseguir al pájaro En una ciudad Ahí hay una puerta Que aún no hemos abierto ¿Habéis encontrado algo más Ahí arriba? Eh, que va Lo demás era Mo, polvo Están Desuso Lo que sí que había era Bueno, ha sido Ha sido Tizbol Que había una alarma En la puerta Que nos ha llevado hasta esto Y lo ha desactivado Y nada Y lo hemos cogido Tampoco Pero era lo único que había No sé si era solo para proteger el pergamino Pero ya te digo ¿Qué puerta queda? Señalos Queda esta puerta Espera Espera Eh, pues Tizu Puedo echarle un vistazo O yo misma Yo misma le he hecho un vistazo ¿Y yo? El hilo llega hasta esa puerta El hilo Ay, el hilo Tengo un día El hilo Te digo a dónde va el hilo Sí, es verdad Que lo estamos siguiendo El hilo Se cuela por detrás de las escaleras Hasta aquí Hasta aquí, eh Sí Llegó luego a través de la A través de la pared Voy a Voy a echar un vistazo a esta puerta Vale Eh, ¿qué vas a hacer con esa puerta? Eh, abrirla Abrirla directamente De acuerdo Si es, si es normal Es una puerta normal Es una puerta normal Eh Bueno, igual está abierta Un momento Vale Es una puerta bastante maltrecha Eh De hecho No cierra del todo bien Y tiene partes que están Que están rotas En los marcos Eh La abres sin mucha dificultad Y al hacerlo Dentro Encuentras A Un montón de De Restos De peces Eh Redeños Redes Y huele todo bastante mal Bastante mal Es como que Alguien dejó aquí su pesca Y se olvidó de ella Durante una semana Y Y entre toda La mierda Que hay ahí guardada Eh Un hombre joven Eh Muy atractivo Vestido con Con ropas nobles Eh Se echa por atrás Agarrado Agarrado a A su espada Y la apunta Hacia ti Y dice Atrás Levanto Levanto las manos Y le digo No tienes nada De que preocuparte Porque vengo a sacarte De aquí ¿A sacarme? Sí Hemos acabado con todos Los que han cuscado Y afuera Y el resto Están todos muertos Soy Leorin Encantada Y le tiendo la mano Muy confundido Te tiendo una mano Se la estrecho Dime tu nombre ¿Cómo te llamas? Renair Amigo Renair Neverember Tu colega Joder Encantadísima Tu colega El escritor Nos envía A ver si estás bien Y estás bien Me alegra De corazón A este no Estábamos buscando a Flon ¿Con quién? Lo sé perfectamente Es brillante también ¿Vos los has enviado a buscarme? Bueno Nos ha Mira Vuestro colega El escritor Nos ha enviado En busca de Flon Y en busca de ti A Flon Se lo han llevado Pero bueno Tú aquí estás Estás bien ¿Te duele algo? No Estoy bien Nos han dicho Que a Flon Se lo han llevado A las alcantarillas Sí Intenté evitarlo Pero Cuando me di cuenta De que eran tantos Pensé que lo mejor Que podría hacer Era esconderlo Bastante inteligentes Si tú eres el ricachón Flon Que Pues eh Toda la costa de las Paz O Flon el pobre Le han confundido conmigo Veréis Cuando salíamos Y supongo que van a pedir un rescate Cuando salimos del Cuando salimos del Del dragón ensartado Estábamos muy borrachos Y Unos hombres Se nos echaron encima Y nos Nos llevaron al almacén Y Se ve que Se ve que Está detrás de mí Media ciudad Porque aparecieron Otro grupo de mercenarios Y empezaron a matarse Y empezaron a matarse entre ellos Y lo que hice fue Lo que hice fue Esconderme A Flon no le dio tiempo Y creo que Los que quedaron vivos Se pensaron que era yo Y decidieron llevárselo Mira sea como sea No te preocupes Porque si Piensan que eres tú Lo van a mantener vivo Y lo van a mantener Bien puesto Para poder pedir un rescate Por él Así que por esa parte Vamos Segunda parte No sé qué quieren de mí Y no sé qué quieren de él Supongo que un rescate Dinero De esta historia Es que Bebierais De los vasos Del dragón ensartado ¿Has visto La condición En la que estés Local? Perdón Me parece Apasionante Eres mucho más fina De lo que parece Al dragón ensartado Mucho más fina De lo que parezco No Pero que no es un sitio Al que uno Se llega Yo admito Haber bebido De sitios Mucho peores Pero supongo Que el dragón ensartado No es el tipo De sitio Al que Uno ya llega Cuando Ya se está Bastante a borrar Sinceramente El dragón ensartado No se va a beber Se va a jugar Es ese tipo De sitio Bueno Mira Mira guapo Yo Juego bastante También Me gusta Y Prefiero hacerlo En un sitio En el que pueda Contener las arcadas Durante La duración De la partida entera Pero Bueno Yo Tampoco me he creado En el taco ¿Estás herido? No No Estoy bien Estoy bien Ojalá Estuviera herido No hombre No No Si quieres Me siento Muy culpable Por lo que ha pasado Con Flon ¿Quieres abrazar un poco a este peluche? No No Gracias Igual Siempre es mejor A mí me da yuyu Este peluche Es muy coqui No No creo que no Pero gracias Y os ha enviado Bolo ¿Verdad? Sí Ha prometido Una gran suma De dinero Bueno Supongo que me fiaré De Bolo ¿No deberíamos fiarnos De Bolo? ¿Eso que nos estás diciendo? No Me refiero a que me fiaré De Bolo Si es que sois buenos De que os haya contratado No lo somos No estás contento Con el rescate hasta ahora Es lo que quieres decir No Simplemente es que me parece muy raro Lo del peluche Pero da igual Mira Yo solo quiero recuperar a Flon Mira Yo también pienso que es raro A ver No Es muy coqui Lo hemos encontrado Y era bonito A mí me parece bien Hasta las chicas Que no tienen apariencia De ser tan finolis Pueden sentirse seducidas Por un peluche Si es lo suficientemente bonito A ver Y este lo es Lo entiendo Y comparto Pero supongo que tenemos Gustos distintos Además mira Huele a la banda ¿Ah sí? Es cierto Sí Huele Todo es haciendo Al día la banda ¡Huelo! ¡Coño! Hostia Pues huele muy bien Mira Igual Hablando de olores Si salimos Del sitio este Que aprende a pescar Y De nada Tú nos dirás ¿Qué quieres hacer? Sí Hemos Terminado aquí ¿Hay algo más Que necesitamos De este sitio? Podéis seguir la cuerda No Sí, la cuerda Vamos a seguir la cuerda Tirad por favor Percepción Yo tengo mala percepción Prefiero ayudar a alguien Y darle ventaja Vale, pues a quién decides ayudar A Tizu Vale, pues Tizu tiras con ventaja El resto tiráis normal Tizu tiras con ventaja Puedes tirar otra vez A ver si sacas más Tire otra vez Tire otra vez Tire... T-T-T-T-T... T-T-T-T-T PREFICIEN器 T-T-T-T... T-T-T Es una puerta secreta que lleva una pequeña estancia. Pasadizo secreto. Vale. ¿Entráis? ¿Para ver que hay dentro? Sí. Vale. ¿Tú entras? Sí. Yo grito, tú entras también. Sí, sí, yo entro, yo entro. Yo creo que no cabemos más ahí. Vale, pues os digo. Me vuelvo con... Sí, no, yo, bueno, ahora cuando acabéis ese encuentro ya hablo con el pobreza. Sí, o sea... Vale, al abrir la puerta, la puerta tira de una cuerda, pero no se oye nada. Se ve que la cuerda, además de estar conectada arriba, con la puerta arriba estaba conectada aquí abajo para avisar a quien estuviera arriba en la oficina de que alguien estaba intentando acceder a esta zona secreta. Pero bueno, lo habéis desactivado así que no suena la campana, pero si no hubiese sido... hubiese estado igual porque no había nadie que pudiera detectar el sonido del alarma. Dentro, lo que encontráis es un pequeño tesoro escondidos en el cuartucho. Hay dos cajones de madera. El primero huele mucho a salitre y contiene cuatro cuadros con marcos de madera envueltos en lienzo. Las pinturas representan ciudades de Luskan, nunca invierno... Bueno, esto lo voy a pronunciar en inglés porque hay nombres que no sé si se traducen o no... Neverwinter, Silver y Moon y Puerta de Baldur. Parecen ser cuadros bastante caros, sobre todo si están aquí escondidos. La segunda caja contiene 15 lingotes de plata de 10 libras cada uno. Todos negros a causa de la oxidación, pero aún así tienen pinta de valer bastante. Voy a gritar hacia atrás. ¡Uuuh! ¡Trampa muy peligrosa! ¡Hasta odiar contigo! ¿Esto es plata? ¿Hemos encontrado...? ¿Cuántos kilos de plata? ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo se me voy a asomar? Madera, madera, madera. ¿Hago así? No, no, no. Pues... sí que tiene pinta de que explota. Espera. ¿Esto se muerde o no se muerde? No se muerde. No, no, no. Madera, cuando están en lingote no hace falta. Voy a contarlos rápidamente para asegurarme de que nadie se mete uno en la Wall Street sin que nos demos cuenta. Vale, pues cuéntalos si los repartes. Eh... ¿Cuántos hay? Eh... 15 lingotes. 15 lingotes y somos 5. Vale, pues... 5 por cabeza. No, 3. 3 por cabeza. Voy repartiendo. Vale. Y estos cuadros... Pues habrá que buscar a un marchante, pero... De momento, ¿sabéis qué? Son muy bonitos. Y creo que debería custodiarlo nuestro experto en arte y belleza presidente. Creo que es eso, Adriel. El... ¿Yo? ¿No eres seguidor de Asuna? Sí. La diosa de la belleza, del arte, etc, etc. Y probablemente... ¿Viste que yo debería guardarlos? Bueno, no sé. Francamente, eres la persona más de fiar de los presentes. Eh... sí. Me parece lo más justo. Vale, pues los cojo y me los echo en la mochila. Eh... creo que los vamos a enrollar con cuidado. Sí, los puedes sacar de los marcos y enrollarlos. No, los enrollo y cada rollo lo meto en la mochila con cuidado. Eh... ¿Cuál es vuestro plan? Los rincos. Ir a la alcantarilla, ¿no? Eh... Mmm... O sea... ¿Queréis ir a la alcantarilla? Ahora. Sí. Vale. Bueno, primero habrá que llevar a Renard a algún lado. Yo estaba... Esperando. Sí, de verdad. Yo estaba sin hablar con Renard. Sí, 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 perdón. A mí ya nos estáis haciéndole marcha antes de arte. ¿Qué pasa? Ah, estabas con él. Vale. Sí, en plan, tengo para hablar con él mientras habéis... Gracias, de verdad. Gracias por... Por haberme salvado y gracias por ir a buscar a Flon. A ver... No te vamos a mentir. Eh... Ha venido... Volo y nos ha ofrecido dinero. Lo estamos haciendo por eso. Y a ti te hemos encontrado de casualidad. Espero que no te importe mi sinceridad, pero... No... Da igual, lo entiendo. De todas formas... No tienes heridas, pero... Estás bien. También. Porque... No sé, creo que... Creo que esto es culpa de mi padre. ¿Por qué lo dices? Su sombra me persigue siempre. Porque... Los Tontarín... Los Tontarín creen que mi padre malversó dinero de la ciudad hace mucho tiempo. Oh, vaya. Y que oculta una gran cantidad de dinero en algún sitio. Y lo quieren, supongo. Eh... Sí. Supongo que por eso quieren... Me quieren a mí. Pero... No tienen ni idea de que yo no me llevo bien con mi padre y que no tengo ni idea de nada. Y probablemente... Si mi padre es... Es cierto que tiene... Un montón de dinero escondido en la ciudad de cuando malversaba dinero cuando era... Lord... No me lo diría a mí. Si te consuela, yo tampoco me da bien con mi familia. Pero bueno... Supongo que a mí nunca me secuestraron a causa de ellos, así que... Pues ya lo siento por esa parte. Ya... Bueno... No me preocupa que me secuestrasen, pero... Me preocupa que hayan secuestrado a Flon por culpa de mi padre. A ver, mira. Me preocupa de estas historias. A ver... Somos un poco periopintos, pero en realidad creo que todas las personas que estamos aquí... Somos bastante complejas. Aunque me veas así un poco huyeta de sangre y tal. Aunque sea por el dinero, te podemos prometer que vamos a intentar sacar a tu colega de ahí abajo sano y salvo. Y que probablemente lo está, así que... Si lo hacéis, os invitaré a cerveza una semana entera. ¡Ugh! Si yo solo con una estoy contenta, pero me necesitas una semana y me seduces completamente. Ahora bien. ¿Qué quieres hacer tú? Tú aquí ahora. Porque yo entiendo que no te vas a quedar en esta almacén, que apesta. Que a mí me da igual, que esté acostumbrada, pero... Me gustaría ir con vosotros. Por mí bien. Y seguro que Tizu también lo haces bien. Tizu es el Kenku. La resta no lo sé, supongo. ¿Está con vosotros? Porque había hace... Algunos Kenku hace un momento. No, si no te preocupes. Tizu es mi hermano. Ya sé que se le ve un poco raro. Somos hermanos de distinta madre. Pero... Sí, sí. Le confiaría a mi vida. Y eso te tranquiliza. Si hay una persona en este grupo al que le dejaría que... Que sujetaron una daga estando yo de espalda, sería Tizu sin dudarlo. Es curioso, pero no es lo más raro que he visto. Has visto cosas más raras, me tienes que contar. Bueno, igual. Cuando caminas por el puerto de noche se ven muchas cosas raras, pero... Bueno. Venga, le doy como unas pantallitas de ánimo, en plan... Lo peor ya ha pasado y ya estamos de camino a salvar a tu colega, así que arriba ese ánimo. Gracias. Vale. Eh... Espera, le he preguntado un punto. Le digo, como último apunte, ¿estás soltero? ¿Yo? Es que se pone muy rojo. Perdón, no tiene como... Sí, sí, estoy soltero. Le digo, yo también. Le guiño un ojo y le pongo el brazo al dedo de los ojos y le digo, venga, vamos con esto. Este hombre acaba de salir de una habitación llena de pescado podrido. Y yo creo que en sitios peores que el dragón ensartado. Muy bien. Y yo me arribo, sí, sí, sí. Es mal. Y salimos así en plan, ¿habéis encontrado algo interesante? Brillante. Toma, te doy tus tres lingotes. Oh, joder, gracias. ¿Hemos encontrado plata y cuadros? Y lo de los cuadros, ¿cuándo lo vendamos? Pendientes de tasas antiguas. Vale, le digo a Renay. Cuando lo hacen de forma legal, se eva al marxante. Bueno, no han dicho que tenga que ser específicamente legal. Alguien que nos compre los cuadros. A mí me sirve. A ver, por favor, que podemos incluso donarlo si hiciese falta alguna galería o algún museo. Yo sé, yo sé de un niñito Kenku. Yo sé de un niñito Kenku, muy pobre, muy pobre. O sea, yo sé de un niño superast en miembro. Muy pobre, muy pobre. No sé, yo no es elcito llevándolos cubadros. ivedbula de fondo. Desesperada de hecho. Pero antes de cargarnos de eso, creo que deberíamos cargarnos de un pobre himp, que ahora mismo estará, probablemente, hasta el cuello de materia fecal. He hablado con Renay y le gustaría venirse con nosotros. A mí me parece bien, no sé qué pensáis. Lo entiendo, es su amigo. No está herido, ¿no? No estás herido, esto es mejor que yo. No, estoy bien. Pero si queréis que os voy a molestar o que os voy a retrasar... No, yo lo que quiero saber es que estás bien. Estoy bien, estoy bien, gracias. Todo lo bien que se puede estar en esta situación. Sí. Lo que no quiero es ponerte en riesgo. A ver, yo lo que le he dicho, que él decida lo que quiera hacer, al final... Lo que queráis, yo os puedo acompañar. Pues es conmigo, es comprensible. Pues ya está, pues vamos. De acuerdo, pues... salís del almacén, ¿verdad? Sí. Sí. Dejando a los kankus atados. Sí. Sí. Vale, salís del almacén y tirad percepción. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues podemos dejar a los kankus atados. 17. No, 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 mierda, eh. Tengo un venta. ¿Cómo sé? Que es que me encuentro... me cuesta encontrar las cosas. Soy un poco imbécil. ¿Dónde estaba? En la columna de la izquierda, en la P. Arriba a la izquierda, en tu... Sí, sí. Disculpad, eh. Es un poco espesado. Perdón, eh. Pues eso. Vale. Empecé a escuchar unos pasos, ruido de armaduras, y veis por las ventanales del... por las pequeñas ventanas del almacén, que hay unas figuras moviéndose por fuera del almacén. Eso es la guardia. Eso ha sido el kanku que habéis liberado. No creo que haya avisado a la guardia, precisamente. Eh... Eh... ¿Por qué ventana estamos viendo a la guardia? Un poco... Por la del patio. ¿Es la guardia seguro? Eh... Si suena es mejor. Igual no nos quedamos a averiguarlo. ¿Quién ha sacado más? Yo he sacado 17 y Cornelia también. Vale. Creo que Iñigo, ¿no? Que es el que ha sacado 19. Sí, el que ha sacado 19. Sí. Eh... Estáis bastante seguras de que ese sonido es de la guardia. De los visionantes de la ciudad. Y... ¿Dónde está la guardia? ¿En el patio? ¿En la entrada? Están rodeando todavía el edificio. Los habéis percibido así que tenéis la ventaja para escapar. Vamos a intentar descabullernos. Eso, vamos a intentar descabullernos, sí. Digo, arriba, ventana, oficina... Sí, sí. ¿Está bien? Sí, es verdad. En la oficina de arriba, superior, hay una ventana. Podéis escapar por ahí. Podemos descolgarnos por allá. Sí. Antes de... Imagino que todo el mundo empezara a subir por las escaneras a la oficina de arriba, Tizu se va a asomar a la puerta que da al patio. Sí. Y... Imagino que hay guardia al otro lado de la verja, o entrando al patio. Sí, están entrando al patio. Con todo el sigilo que les permiten las armaduras. No son muy sigilosos, la verdad. Iba a decir, con la perfecta voz del guardia de hace media hora en la calle. ¡Todo está tranquilo! ¡Circule! Es como si quedan parados en el sitio. ¿Has dicho tú eso? ¿Quién ha sido? No, yo no he sido. ¿Has sido tú? Que no... Tranquilos, ciudadanos. Ha habido un asesinato. Todo está tranquilo. ¡Circule! ¿Cómo? Ha habido un asesinato. ¡Cuidado con el asesinato! Se quedan en el sitio y dicen... Jefe, jefe, capitán, ¿qué hacemos? ¡Circule! El resto estáis intentando huir de mientras, ¿verdad? Desde la escalera, desde la base de la escalera, Cornelia va a hacer ilusión menor en la puerta, aquí más o menos, y va a crear una ilusión de un capitán de la guardia. Vale. Esto se hace ganar bastante tiempo para subir arriba y tal, quitando Tizu, que se queda un poco más atrasado para poner la voz. No puedo hacer uno muy alto, así que es uno pequeñito. Es un capitán de la guardia mediano. Puede ser, puede ser. Hay un capitán de la guardia medianos y enanos y tal. Total lleno de galones y chorreras y... Y con pasillas, con pasillas. Vamos, Tizu, vente. Ves como los... Tizu puede ver como los guardias se quedan intentando dialogar con la ilusión, que... Pero no consiguen nada y están muy confusos, eso te da bastante tiempo para subir y acompañar a tu grupo. Sí, con patitas cortas se echa a correr escaleras arriba y detrás de uno. Vale. Esta ventana. Esta. Sí, tenéis una ventana ahí. Para descolgaros, no sé si sería atletismo o acrobacias. ¿Arca? Sí, sí, voy con vosotros. Sería atletismo por fuerza, ¿no? Para ver si nos... Tengo una cuerda con un garfio. Sí. La saco de la bolsa. Sí. Vale, eso te da ventaja. Digamos que te da ventaja. Me has hecho esto muchas veces. Le digo a... A Renan. Vale, gracias... Digamos que gracias a la... A la cuerda, podéis tirar con ventaja. Esta es una regla que probablemente si alguien me está viendo me la estoy inventando, pero me da igual. Tú, pero que estafa eso. No, realmente la ventaja y la desventaja la pongo según tú, considero. Pues... Sí, esa es la discreción del Monster. Atletismo, ¿no? Atletismo mismo, ¿no? ¿Puedo echar acrobacias? Mmm... Es que acrobacias no sé si es más para hacer saltos así, más de acrobáticos, y atletismo es más para agarrarte con fuerza a la cuerda y no resbalarte. Ojalá, es que... Me voy a lucir. Me voy a lucir. Me voy a lucir. Vale. Entonces, tira acrobacias. Porque te es más fácil. Entonces, pues, te dejo tirar acrobacias, pero los que usen la cuerda tienen que tirarme atletismo, ¿vale? No, yo voy a hacer acrobacias también. Yo voy a hacer acrobacias. Yo también voy a hacer acrobacias. Eh... La tirada acrobacias es con ventaja, ¿no? He pifiao. No, acrobacias es sin ventaja. Es como... He tirado acrobacias sin ventaja. Vale. ¿Qué es lo que está cayendo? Que me está tirando agua. Un 20 de todas formas. Yo he pifiao. Corre. Un 20 natural. Un 20 natural. Un 20 natural. Míralo, míralo. Vale. Leorin, ¿tu 20 es natural? No. Vale. 20. Tizu, ¿qué has sacado? Un 10. Vale, Odriel. He sacado 25 en total. 12. Vale. Bueno, ¿veis como Leorin es la primera en saltar? Y salta por la ventana muy gracilmente y hace un aterrizaje perfecto. Sin embargo, Harga, que va inmediatamente detrás de ella, no solo hace un aterrizaje perfecto, sino que antes de caer da varias volteretas, ¿vale? Y cae perfectamente. Esto ha estado todo mapo. Eso ha estado todo mapo. Y te guiño el ojo. Y te guiño el ojo. Hostia, lo que hemos discutido antes, todo ha olvidado. Ha sido la hostia. Después baja Odriel, baja como una persona normal, como una persona normal que utiliza una cuerda. Tizu, por desgracia, baja de manera muy aparatosa haciendo algo de ruido. Y... Y... Y se cae... Le digo a René, usa la cuerda. No, no, usa la cuerda. Es verdad, tengo que tirar por René. ¡Puedo volar! ¡Vale! 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 ¡No! Tizu cae... Tizu cae con el culo en el barro. Ah... Porque se suelta justo en el último momento. Eh... René baja sin problemas. Y cuando llega el turno a Cornelia... Eh... Cornelia no se atreve a bajar. Porque nunca ha hecho esto antes. Y... Y no le gustan las cuerdas. Y... Y no... Nunca ha aprendido a escalar. Ni... Ni a descender, ni nada. Y... Pero la animáis a que baje. porque viene la guardia y se le tiene la guardia a ver a un sitio sucio y oscuro y Cornelia utiliza la cuerda de la manera más extraña nunca habéis visto una persona intentar bajar como está bajando Cornelia yo he sacado primero a la mitad del cuerpo de la ventana así que pa'lante básicamente Cornelia ha hecho pa'lante y cae de bruces contra el suelo, se llena entera de barro y te vas a... me temo que te toca... te haces un punto de daño con el disfraz de culo hubieses aterrizado un tono con el disfraz de culo hubieses aterrizado un disfraz de culo por favor la próxima vez si te dejo el disfraz de culo el disfraz de culo aporta caída de pluma eso es mágico porque de la que te tira se tira un pedo y revolotea un poco es que además está acolchadito me acerco a Cornelia me acerco a Cornelia ¿qué hostia te has dado? esta es mierda loca yo la recojo así un poco se ha matado, que se ha matado Cornelia el obrú estaba en la espalda está bien, ¿verdad? que tú tampoco tienes hadas, que niño ¿cómo puede ser la segunda persona con la que tengo esta condensación? Cornelia está sangrando de la frente ay no, ay no no pasa nada cojo el pañuelo el pañuelo ¿cuántos pañuelos lleva? un paño me encanta me encanta que lleves tantos pañuelos moja el pañuelo y le limpia así un poco en la derecha de la frente a ver, yo no es por fastidiar pero creo que tenemos Pris no, el príncipe ¿príncipe? ¿dónde? el príncipe Neverember ha bajado después de Odria ha bajado antes que... está aquí a mi lado no preocuparse Renard te pone la mano en el hombro Tizu y te dice estoy aquí ah bueno, bien, bien ves como Tizu es un buen chaval a ver Leorin, Tizu dime ¿por dónde que ir? ¿qué os ha dicho él? aquí, detrás del almacén debe haber una boca una boca de alcanzarilla pues venga, antes de que llegue la guardia porque no me puedo creer que estoy diciendo esto vamos, vamos que sí, que es por una buena causa que vamos a rescatar a una persona que es muy importante para Renai y que es muy importante para otras personas y que no es mala gente es mejor gente que nosotros piensa en eso, Renai Intento recuperar el garfio no sé si estará complicado no, no recuperas vale sin problemas, estás acostumbrado ok nada, vamos a hacer príncipe, ¿dónde está el príncipe? ¿qué es el príncipe? brillante, brillante príncipe brillante príncipe capitán pesca nova capitán pesca nova capitán pesca nova vale pues os encontréis en la calle es que no hace más que intentar comerse cosas que no debe comerse bibi, guapo bibito, ¿no? vale pues una vez en la calle seguís las indicaciones del del kengu y llegáis a una zona en la que veis una alcantarilla de metal que está cerrada y parece que la calle está desierta en este momento vamos a aprovechar ¿tenéis algo para hacer palanca? tengo palanca nunca decepcionando es verdad, tengo palanca yo lo sé nomás dos abrir puertas toma la palanca eh odriel quizá ¿qué? palanca fuerza no lo he hecho nunca pero vale mira mete la punta aquí y con toda tu fuerza le das a cada vale pues lo hago vale tira un dado de 20 con tu bonificador de fuerza ¿no es más fácil tirar fuerza directamente? mhm o eso no sé es que claro estás con con roll 20 ¿no? sí 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 criticazo 23 vale pues adriel levanta la tapa y la tapa sale y la tapa sale sale perfectamente se eleva en el aire y cae al lado plop se aparta porque ve que le va a caer a ella en la cabeza con el día que está teniendo pobrecilla le rodea así los hombres con el brazo no me agradezco mucho estoy muy feliz pero a mi está un poco tocada yo un poco pero menos poco estás bien estás bien ehhh renard 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 se asoma a la cantarilla te damos un buen valla bueno lo ves renard se asoma a la cantarilla uff esto está muy oscuro eh ehhh ves que hay una ves que hay una escalera que baja hacia abajo tenemos el pelo de jarka tu pelo ilumina da no ligeramente muy ligeramente creo que solo da cierto resplandor no no sirve para iluminar no bueno yo genero yo genero luz tengo linterna iba a decir y creo creo una llamita pero es que como mi pelo que no que yo genero luz bueno le digo a renay bromas aparte tenemos linternas tenemos antorchas no pero ha hecho luz mágica ha hecho luz mágica ha hecho luz mágica odriel tenemos luz mágica chachalin hola yo veo en la oscuridad yo también yo también pero ni el número tizu tizu creo que es el único que no ve en la oscuridad y ruta a foco renas no tampoco le doy oido a renay mi lámpara en tanto vale el resto veo yo veo en la chula pero que ha hecho que es lo que iluminas claro es que que ilumina es que igual él tiene que llevar una lámpara yo se la doy de todas formas en plan tranquilo y todo tengo la luz como un fuego fatuo puedo generar un fuego fatuo no lo que haces es tocar un objeto aaaahh bueno vale pues que queréis que ilumine a ver tenémosla pues entonces tizu tiene una lámpara despegable si tizu tiene una lámpara y yo le doy la mia a renay en plan veo en la oscuridad usa la puedes iluminar el pelo de harkam mas Para que sea brillante ¿Le habéis echado luz a la cabeza? No No, no, no Porque un día se empeña a ser una persona cabal Venga, voy primera, va Ahí se ha quedado Nai durante un momento Pausada así Perfecto Persona cabal Vale Cuando bajáis Veis que las alcantarillas no disponen de luz natural Eso ya os lo he dicho Ponemos la tapa en su sitio ¿Ponéis la tapa en su sitio? Ahí quiero buscarla A ver dónde acababa No importa, no voy a poner la tapa Sí, yo sí, el último, yo la vuelvo a poner Vale Pues cuando bajáis veis Que la oscuridad Se aleja Y se mantiene durante mucho, mucho Lo que alcanza a ver vuestros ojos Incluso aquellos que podéis ver en la oscuridad No hay ninguna luz al final del túnel Por lo menos sabemos que no estamos muriendo Bajo vuestros pies Trascurre un pequeño arroyo Ligeramente maloliente Y cuando camináis Un trecho Os fijáis en que hay una bifurcación En uno de los túneles No parece haber ninguna señal Pero en el otro Dibujado en amarillo Veis una circunferencia Desde la que irradian Diez rayos equistantes ¿Qué coño es eso? La misma marca que tenía en la mano Espera, espera Haced así con mano Haced así con mano Haced así todos Tengo un juego de tizas y pinturillas Para falsificar Y voy a intentar imitar El tatuaje de la banda Que es un ojo con diez rayos Parecido al que había en los cadáveres En el almacén Me tomo mi tiempo En hacer bien el dibujo A cada uno Pues está muy chulo Dizur Pero ¿Estamos seguros de que Este tatuaje es el bueno? No vaya a ser que nos marque Como sus enemigos Yo intento Bueno Si resulta que no hacemos A ver También Como protegidos Voy a pintar cara Le pinto la cara a alguien Con ojos A ti misma por ejemplo Cornelia es un mal ¿No? Súper contenta Pero ¿Qué adres tienes? Somos banda Nosotros somos banda Ahora La verdad Vale pues No sabemos Te hago así con las manos Y te recupero un par de vida ¿A quién? ¿A quién? A Cornelia Oh Muchas gracias Y ese rollo toquero Un buen Es un muy buen truco Ese Hay que saber Cuando utilizarlo Y no se puede utilizar Lo loco Tú sabes hacer eso Le digo a Renu ¿El qué? Dice Renard Que estaba distraído En ese momento Mirándose al rellador Déjalo No importa Sabes lo peor de todo Cornelia Que por un pequeño coqueteo Al principio del día Cuando todavía estábamos En una posada La joven Nos ha Afeado mucho La conducta Pero aparentemente Es un momento Espectacular Para coquetear Aquí y ahora En mitad de la misión ¿Sabes lo que dirigen De la paja En el ojo ajeno Y el pescado En el propio El pescado Bien gordo Bueno No lo sé Lleva una ropa Un poco informe Este caballero Con una sonrisa enorme ¿Estáis hablando De mí? No No Están hablando De mí Pero Yo con una sonrisa enorme Digo Pues sí Leorin ¿Sí? No es buen momento Para poner huevo Si tú me lo dices Tiene razón Discúlpenme todos Ya luego Más tarde Eso Que de todas formas Yo solo preguntaba ¿Me puedes a mí Hacer el toque ese también? Un momento Que lo miro ¿Cómo estás? A ver A ver Todavía estoy bastante entera Pero Te enseño Tengo un tajo Supongo que tengo un tajo Bastante feo De cuando Iba a hacer un tizo Un tizo malo O sea Lo que ha hecho Lo que ha hecho Adriel Ha sido curarte Es que Te juro que en ese momento Justamente estaba leyendo Una cosa de la cámara Me ha curado A ver Yo tengo Imposición de manos No No Yo no sé esos trucos No soy mago Lo siento Era broma No te preocupes Era Era una Era una broma No soy mago Ni clérigo Como no me estabas Prestando atención Y encima luego Estos van a echar la bronca Ha sido un doble malo Así que vamos a ignorarlo Por favor Lo siento Lo siento Está intentando Que le pongas un huevo No cariño No me va a ese rollo Creo que cuidaría Muy mal De un huevo Tú Tú bailar Tampoco pongo huevos Menos mal No No creo que Fueras tú Que estaría poniendo el huevo O sí No lo sé Las semielfas No fueron huevos Creo Igual tú Me tienes que contar Algo que yo No sé Cuando mamá Y papá Quieren mucho Entonces huevo Sí Tu cariño Bueno Lo que iba a decir Tenemos una bifurcación Deberíamos usar el pájaro ¿Eh? El pájaro No No Es por ahí ¿Seguimos hablando de nido? No No El pájaro mágico No No Dibujo en pared Si Tizu se muere Hay que marcharse ¿No? Si Tizu se queda inconsciente No Hay que marcharse Sí Si Flowne iría por el otro lado Créanme Iría por el otro lado Vale Voy a hacer una cosa Puedo borrar la flecha Y ponerla hacia la otra dirección ¿Puedes? Creo que mejor una vez Creo que mejor a la salida No sea que nos perdamos De todas formas Mira Hablaba yo antes con Harka Que me preguntaba a ella Si es que yo tampoco sabía ser sigilosa Como Tizu Pero creo que lo que no es consciente Es que en realidad La cabeza pensante De este dúo es Tizu Es Tizu Sí Lo escuchamos No lo entendemos Es diferente Tiene comunicación limitada Sí En realidad me da pena Que no podéis entender a Tizu Con mayor claridad Porque Realmente es una persona inteligente Más que yo Pero bueno Ahí seguimos la flecha entonces Sí Bueno la flecha El símbolo El sol ese Una especie de sol María No va adelante ¿Quieres que vaya bien? Qué mal primero No voy yo Aunque Quizá Odrien ¿Cómo estás? Lo digo porque Más o menos Los dos Somos Están en primera línea Pero yo Tengo el pelo luminoso Y tú no Sí Yo llamo menos la atención Voy yo Voy yo De acuerdo Tengo Pue español o en la cabeza No Se tiene que ver Esto es duda totalmente real No vacile Tú si te pones algo en la cabeza Se quema ¿Quieres tocarme el pelo? Puedo Te parece la hostia Puedo Sí Pero te advierto que Es un poco adictivo Igual te quedas pegada Pues sí Por favor Es pelo normal Solo que está un poquito más fluido Y eso sí Emito bastante calor Ostras Esto de en invierno Tiene que ser la hostia Sí En verano Es complicado Encontrar Encontrar compañera de cama La verdad Joder Ya está Gracias Gracias ¡Vamos! Bueno Y ahora sí Perdónen todos Seguimos adelante Voy delante Voy primero Ahora sí Saco el martillo Eso está muy bien Vale O sea Lo llevo en una mano No en plan preparado Pero lo llevo en una mano No lo llevo detrás Pues tiramos para adelante Ok Ah bueno Nos ponemos en fila en el mapa Para que veamos como vamos Os cambio de mapa Ay ay Ya que tenemos Todo y está chulito Por cierto Podemos Volcar nuestro token Aquí creo Lo vuelco ¿Yo? Creo Sí Sí podemos Ah vale ¿Sí? ¿De dónde se coge Rocío? La segunda En el diario Saldrá tu personaje Amigo Vale sí Sí Vale vale Lo arrastras Ah bueno sí Mira A ver Pero es muy grande Ah no Bueno sí Es que el tuyo no sé por qué sale tan grande No hago más que intentar guardarlo Pero lo has guardado O sea ¿Lo tienes guardado? Espera Te lo reconoco Es que guardas el que tenía antes Gracias Te lo recono Es ligeramente más grande que nosotros El cerebro cósmico de Leor Y no le entra Espera Espera Lo arreglo enseguida Y lo intento volver a guardar Ah yo pensaba que iba Harca detrás mía Sí Lo que pasa es que nos la estamos colocando raro Sí espera Pero yo entiendo que vamos Vamos hacia la izquierda Así ¿Lo entiendo? Vamos hacia la izquierda El Renaer Tiene un bicho Para que le pongamos Ahora voy Un segundin La foto del manual De Renaer Es Tremenda O sea No sé si quiero verla Porque mi imaginación es muy guapo Os voy a pasar Por el chat Cómo lo interpreta la gente Porque es que tiene sentido Porque es un Es como un príncipe de cuento Pero el guapo no era Flo O sea Flo no es el himbo Flo es muy atractivo Pero Renaer Es guapo también O sea Guapo tonto Guapo listo Para que elijas El que más te guste I like that in a man ¿Puedo enseñaroslo en el mapa? A ver ¿Puedes subirlo como un hand out? Y si encima huela pescado Vale Pues un momento Que lo subo Es guapo tonto Y huela pescado Ahora mismo huela pescado Tiene los tres elementos Tienes un kink raro Tienes un kink raro Vale Creo que voy a enseñaros ya la foto A ver Me paso mucho tiempo con Tizu Que huele raro Es como el olor a Al final Al final eso Al final Como que lo tienes asociado A algo que es como Sí Como mi seguridad Mi casa Pues es que es este olor A pescado A puerto raro Huele a caca de gavio tampoco No sé si se ve ahí algo Sí, sí se ve Es como el El príncipe de la belleza bestia De forma humana Sí, un poco así Sí, sí Es un poco así ¿Es la pinta oficial? No Ahora vas a ver la pinta oficial En el token Vale O sea que es como Bueno, esto era lo que Podíais haber obtenido Eh, sí No tiene barbilla No tiene barbilla Pero ¿por qué? Véralo Bueno Es una cosa extra Es muy extraña Es muy raro Es muy raro Ese cuello de jirafa Es extraño Sí, es verdad que Te has perdido el encanto Da igual Yo lo que tengo en mi mente Siempre es mejor Vale Es que además El resto de ilustraciones De nuestros pejotes Están tan chulas Que luego ves a ese Y dices Se nota que eres De fuera ¿Outsider? Vale Pues le voy a poner el mapa Vale Ahí estáis De acuerdo ¿Veis solo una línea, verdad? Sí Bueno, hay una miniscuración Al final Sí, hay Vale Vale Pues Leorin Renair Carraspega Bueno, no sé No sé hechizos Pero No se me dan nada mal La espada Y Soy bastante diestro Bailando Así Pues algún día tendrías Que dar una demostración ¿No? Pues cuando quieras Cuando me dices A esa semana de cerveza Pongo música Pero aquí hay un poco Ahora no Igual no es el mejor momento ¿Cómo has dicho que te llamabas? Te llamo Cornelia Y esto es perfecto para bailar una garra Una garra Parecís gente muy agradable Cuando salgamos de esta Tenemos que celebrarlo Sí Pues esta misma noche Podríamos Volver al portal de bostezante Con Flon Y tomarnos algo O mañana Cuando hayamos encontrado ropa nueva Y nos hayamos bañado Ya sea O sí La verdad Lo de ropa Sin ropa Sin ropa O ropa limpia Renair hace como Me vendría bien un baño la verdad Creo que a todos Yo estoy cubierta de sangre Pero es solo mi sangre Así que de lo malo Vale Odrien ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta danza De cortejo? Creo que estáis haciendo demasiado ruido Teniendo en cuenta Donde nos estamos metiendo Estamos hasta las rodillas En aguas De alcantarilla Es difícil ser surgidosos De todas maneras Vamos haciendo chop 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 Sí Pero vais diciendo por ahí Que vamos a salvar a Mira ¿Para qué no dices Nos hemos pintarrajeado la mano Para parecer uno de ellos? A ver Porque las hazañas heroicas Hay que anunciarlas A ver Tiene razón Tiene razón Pero también necesitamos un poco de alegría Porque si no Porque si no Nos hemos hundido hace un rato Más que en el banco Lo mismo me he pasado Perdón No hombre No te preocupes Que tiene razón Venga Vamos a callarnos Leorín se ríe en plan Jiji Callarnos Y seguimos Pero lo siento Soy una persona charlatana De espíritu Lo siento La verdad es que deberíamos Deberíamos mantener silencio El paladín tiene razón Intento Vale Pues continuáis Hacia adelante Supongo Id moviendo vuestros tokens Por favor Podéis mover No hay grilla Pero por ahora No os vais a encontrar Ningún No veis que haya nada En este pasillo ¿Vamos para el centro? Vale Mover vuestros Que yo he adelantado A lobre este Que yo he detrás Sí Fui intentando En plan De todas maneras Harka adelante Bueno Movo yo a Harka Porque Harka no se mueve Nos puede mover Creo ¿El bloque? Ah sí Hay una mano Sí 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 Se seleccionan Varios Arrastrando Vale Harka Ponte bien Por favor Ponte recta Estoy siendo súper normal En este grupo O sea Quiero decir Yo parece que Estoy como cayendo Pero viene Leorin Y me equilibra Como Todo controlado Esto se bifurca Izquierda o derecha Trampa Hay trampa Espera Tiradme sigilo Por favor Vale Ahora curiosamente Vais con sigilo Porque si no Tendréis que decir Vosotros que tenéis sigilo Vale Cuando hemos hablado De que nos vamos a callar Vale Pues entonces Tiradme sigilo Por favor Aparte que Resulta que Leorin Si quiere puede ser sigilosa Pero tiene que quererla No No le sale Yo lo sé Este 19 Vale Ok Y tú tiras con desventaja Hostia Yo he tirado con desventaja Porque estoy herida ¿No? No No Solo por la armadura No pesado Ah entonces Entonces he hecho normal Si He hecho normal Perdón Perdón A ver El que tiraba un desventaja Soy yo He tirado normal Perdón Pero vaya Tira otra vez Y ya está Y te quedas con la más pequeña 7 Le acabo de dar Y ahora lo encuentro Mucho peor No podía ser Vamos que yo la picio Que lo sepáis De todas formas Hacemos el ruido Que haga el que menos Que lo tenga Así que Yo Yo soy el que hace ruido Si es evidente Es gracioso Porque nos ha dicho Que nos callemos Y entonces se lo escucha más Clonk 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 Te puedes hacer la armadura También Vale Pues Lo que veis al entrar En la En esta pequeña rotonda Es Bueno Primero ¿Ci dónde vais a ir? Ahí ¿Qué estás haciendo? Es que no sé si A la izquierda Tenéis Esto aquí Y esto aquí Vale Nos podemos asomar Por la esquina Solo sacar la cabeza Y ver que hay en el pasillo Digo Antes de entrar A saco Os pregunto Por saber vuestras intenciones Pero no os mováis Todavía Por cierto Cuando os acercáis Veis esto también ¿Hay algún tipo de Flecha? Como había En el otro lado No Pero no era una flecha Era una señal Era un círculo Con rayas Era un símbolo Que marcaba un punto Está pintado Está pintado en la pared Lo del centro Hay un símbolo Hay un símbolo Hay un símbolo Joder Es una columna Aquí En esta puerta En esta puerta Hay un símbolo De esos Hay una puerta Madera Vale Cuando os aventuráis Dentro de esta especie De rotonda De De agua pútrida Empezáis a escuchar Movimiento Y unos Pequeños gruñidos Y de golpe Alguien dice Alerta 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 Entrosas O no Y veis que aquí No sé si se ve Y aquí también ¿Aquí dónde? Espera Vale No estoy revelando área Tanto aquí Como aquí Veis que hay uno de esos ¿Cómo se llaman? ¿Tampilleras? ¿Eh? Se llaman troneras Troneras Veis que Eso Hay unas troneras Que son unos pequeños huecos En la piedra Que están abiertos Para que Los arqueros Puedan sacar Por ahí Las flechas Sin que Bueno Siendo protegidos A la vez Por la Por la piedra O sea Veis No veis mucho Veis que Hay alguien preparando Un arco por detrás Y que os va a lanzar Unas flechas Estáis sorprendidos Empiezan ellos primero Así que Tirad mi iniciativa Para la siguiente ronda Ay, ay, ay Tienes que abrir La movida Sí Sí Y tengo que seleccionarme Esta vez, ¿sí? Eh Estamos aprendiendo Bueno Jarka Después de las tiradas De mierda Del principio Las estás bordando Sí, sí Bueno Voy a aceptar Oh, pero es que Los dados De los 20 Me odian De verdad O sea Tú no He llegado a tener Partidas en las que No has acabado Por encima de mí Nada Joder, tú O sea Tengo una serie de... O sea, son palabras mayores No, suelto 13 Y yo suelto no Así Vale Vale Y ahora... Eh, no se ordenó Marqueros Sí No Ah, no No se ordenó Porque espera Que salgas dos veces Un momento Yo solo la veo una Ay, mierda Espera Se ordena ¿Qué le pasa? Ah, sí, sí Ahora Ahora Vale Eh, voy a poner El token Una pregunta Si pongo un token En una zona oscura No lo veis, ¿verdad? No No Vale, es que no sabía Si prepararlo antes o no Porque no quería Que lo vierais Pero cuando no Si cuando lo mueves De un lado a otro Pasa por una zona clara Así que sí Pero le vemos Una esquinita nada más Ahora le vemos Una esquinita Porque es enorme Porque es enorme De acuerdo Y le pongo Añadir al turno Y va a empezar O sea, empieza el primero Así que le pongo un 24 Y ya está Pongo el 24 Así Y lo ordeno otra vez De acuerdo Vale Y voy a cambiar la música Yo que tenía cloaca Si se me olvidó ponéroslo Luego os lo dejo puesto Vale Pues batalla Nos lo has quitado, ¿no? Ahora No Se escucha Os he puesto batalla Ahora Ah Vale Pues Eh Creo que lo único Que te puede dar Es el que tienes enfrente Si, Odriel Porque el otro El otro no te llega Eh Te va a disparar una flecha Vamos a ver Vale Has tenido suerte No te da Y el otro Guarda su acción Porque ya no te ve desde ahí Así que Eh Le toca A A Jarca Vale Pues yo Supongo que habré visto Las flechas Volando por ahí Y tratando de dar A Odriel Eh Me voy a asomar Me doy cuenta De que no hay mucha manera De Eludirles Así que Voy a venir para acá Eh Que es Un, dos, tres ¿Qué es lo que me ve por aquí? Veo alguna puerta Es una puerta ahí Vale Esta puerta de aquí Es esta puerta Y esta puerta Tiene el símbolo Además Un símbolo Amarillo Eh ¿Hay alguna puerta Que pueda conducir Aquí A esta zona? A esta zona Eh O sea No Una puerta No ves ninguna zona No ves ninguna zona Ahí Ninguna puerta Ahí No he oído Uno, dos, tres No Cuatro ¿Puedo abrir la puerta? Te digo ahora Sí Puedes abrir la puerta Sin problemas Vale Pues la abro Ahí al otro lado Vale Que no he seleccionado la Esto Mierda Vale Pues la voy a abrir Ha sido muy Cuatro Y cinco Y seis Me he quedado aquí ¿Vale? Vale De acuerdo Eh Te vas a quedar ahí Deja la puerta Bien Vale ¿Vas a hacer algo más? Eh Grito Por aquí Vale Pues es el turno De Leorin Eh A ver Yo no me puedo mover De una sentada Hasta donde está Jarkka Me quedaría en el puto medio Puedes correr Puedes correr Vale Pues es el turno De Cornelia Tres Cuatro Epa Esto no lo he hecho yo ¿Cómo? Es que He hecho clic En mi token Y se ha Se ha quitado Más cosas ¿Qué? No O sea Sí Se te ha revelado Supongo que Porque no se te había cargado Antes simplemente Ah vale Eh Porque estabas lejos Vale 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 Mmm En realidad Se me ha revelado Bastante tiempo Vale Cuatro Cinco Seis De la opción de correr Una Una Dos Tres Y Cuatro Y digo Ah Ah ¿Qué pasa? Y me quedo aquí Vale Y este es mi turno Vale Pues ahora he tocado el de Orin Vale En Kenku le digo a A este Adizu ¿Qué hacemos? Corramos hasta allí ¿Tienes arco y flecha? Sí Les disparo Vamos a hacer un A la de tres Tanto tú como yo Nos asomamos a la tronera Y le disparamos a la vez ¿A cuál? Al Al que tú quieras Al que tenemos enfrente Por ejemplo Va Vale ¿Podemos hacerlo? Perdón Es que se me ha olvidado poner la iniciativa que se ha acabado de renaer Ahora ya está Dime ¿Qué querías hacer? Queremos O sea Movernos Y dispararles Con los arcos O sea Asomarnos Asomarnos hasta la ventana Sí Y Asomar la flecha por la ventana ambos Y dispararle a la vez Es una Vale Tiráis con desventajas Vale Es muy complicado Me parece injusto ¿Lo vamos a intentar entonces? Sí Tigo en Kenku Ah Vale Vale Vamos A ese Sí Vale Pues con desventaja ¿no? Sí A ver Que desastre hacemos Es desventaja He tirado No he tirado No he tirado No he tirado Perdón Estoy intentando Pero soy un poco Aquí está Es un 13 y un 8 No sé si alguno entra Te digo ahora mismo Ostras ¿Qué? Un momento Está comiendo el libro Lo peor Porque esto es lo peor Porque esto es la parte En la que no me he llegado A preparar Bueno, os lo digo Promes Pues podemos dejarlo aquí No, 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 no Está bien, está bien Ya está Eh... Habéis sacado... Vale 13, vale Y Leor en un 10 No acertáis No acertáis ninguno de los dos Sí Vale Ninguno de los dos Sorry Le toca a Cornelia No, Cornelia ya ha actuado Ya ha actuado Ah, entonces ¿por qué te matizo después? Ah, le toca a Renair Porque Leorina ha tiranizativa sin querer, ¿no? ¿O qué ha pasado? No, porque ha guardado un rojo No, ha atrasado hasta... Ah, vale, de acuerdo Creo que le toca a Renair Vale, pues le toca a Renair Que Renair lo que hace es echar a correr Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en diagonal Seis Y ahora le toca a Adriel Y no, no es consciente que igual a mí me matan Ah, no, perdón Seis Seis puede hacer el doble Seis Siete Ocho Nueve Diez Eh, grita por los de la hembrana ¡Dejadme pasar! Eh, y entra Once Y doce Y voy a revelar Este área Vale, yo voy a correr también Uno Dos Tres Le voy a pedir a esta gente que me dejo pasar Por favor, cuatro Cinco Seis Siete Oh, espérate No, yo tengo forma Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No, no Tua Siete Ocho Nueve Me vengo aquí Nueve Vale Vale Pues ahora les toca Pues ahora les toca A ellos Vale Tanto Renair como Odriel Ahora que están en la habitación desde la que están disparando ven que se trata de De dos De dos figuras Bueno La otra no lo sabéis Pero De una figura Pequeña Que Cuando se da la vuelta Podéis ver que se trata de un goblin Tiene unos rasgos Tiene la cabeza desproporcionadamente grande para su cuerpo Tiene un cuerpo muy Muy osco Muy Como muy pesado Para lo pequeño que es Y está cubierta Tiene el pelo largo La piel es de un tono Cobrizo Amarillento Y tiene como una nariz Y unos Y unas Unos dientes Animales Tiene unas orejas muy Muy largas Y está decorado O sea Está Decorado No sé cómo decir Está vestido con 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 Ropas de pieles Y se Y tiene El pelo sujeto Con Un par de huesos También tiene huesos Colgando en Colgantes Huesos atados En En los ropajes Y ahora mismo Porta Un arco Y lo que va a hacer Es darse la vuelta Y apuntar A Odriel Con su arco Vale Te da Y te hace Tres puntos de daño Ok El otro El otro Que suponéis que también será un goblin Va a atacar a Leorin Ok Vamos a ver Que le hace a Leorin Catorce Tengo Vale No te da Escuchas como una flecha Pasa Cerca de tu De tu cabeza Y Lo siguiente que oyes Es un 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 chapoteo en el agua Y algo que te salpiga A ver si es suficiente Para que me meta A cubierto chaval Vale Ahora es el turno de Jarca Vale Pues yo me voy a mover aquí Un Tres Cuatro Cinco Seis Y Le voy a lanzar Un centavo Razo Eh 22 Supongo que le das Si le das 8 Le pego un tojo Vale De acuerdo Eh Sigue en pie Pero ves que Se duele del golpe Maldita Ahora le toca A Leorin Si Le digo a Tizu Me pongas cubierto Y Puedo correr O hacerse Moverme seis Y hacer algo ¿No? Eso es Bueno Va a ser un poco absurdo Me vengo aquí O sea Corra hasta ahí Porque Si no me va a quedar Con Cornelia O sea Me quedo ahí No puedo hacer más acciones Así que Corra hasta ahí Listo Voy Vale Digo Digo Adiós Le digo Corre Vente Dos Tres Cuatro Cinco Uy Que de gente Seis Únete a la conga Vente No está aquí Digo Le digo Uy Que bicho más feo Mira Si vuelve Antes de Dejar Que Eres un bicho Muy feo Y esto es Burla Vale Tiene que ver Una tirada Voy Ahora te digo La pasa Yo quiero que Alguna vez Una burla de Correria Tenga efecto Pero no lo consigo Le pasa La tirada de salvación ¿Qué le vamos a hacer? La próxima La próxima No es como si Correria Fuera ser útil Alguna vez Toca Tizu Vale Pues Tizu Va a hacer Una, dos, tres Cinco, seis Cuando cruza la puerta La cierra Vale Y O sea Me he movido Y he cerrado la puerta Creo que ya no me queda En acción Bueno No No Porque sería una acción Gratuita Y una acción Un movimiento normal Entonces Vale Vale Pues le toca a Renard ¿Cómo le selecciono? Vale Renard Lo que va a hacer Es asegurarse De que no hay nada más Aquí Vale Y Os grita ¿Por aquí está despejado? Bueno Susurra ¿Por aquí está despejado? Susurra ¿Por qué no son? ¿Y saben que estamos aquí? Es el turno de Direl Vale Yo Me voy a acercar Y Le voy a dar un mazazo Vale Crítico Crítico Muy bien Buah Uff Lodge Guau Vale Vale Menos mal que no lo he visto Porque estoy Ahí en la pared Oye Es algo muy húmedo Sí Sí Probablemente Cornelia Gritando Obvio Decidme Quien es alguien Del grupo Obvio No Cornelia Thumbau Otra vez Ah Mis ojos Vale Veis Ah Has llegado a Cornelia Veis como la sangre Vuelve a saltar Vais a necesitar Un buen baño Después de esto Porque el martillo De Adrienne Es Muy aparatoso Con la sangre De la gente Es un festival Veis que el goblin Grita de dolor Mi brazo Mi hombro Así que vivo Pobrecito Menos mal No lo he matado Tengo una pregunta Tú el martillo Lo llevas a dos manos Sí Lo llevo a dos manos Es 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 mazo grande Pero está Está contado Un mazo grande Cuando llevas Un armado a dos manos No haces el doble De daño O algo así Sube la categoría No No Tú utilizas El dado grande El de 12 En vez de 10 No Es que Lleva El que hace Dos de 6 De daño Ah Vale Vale Correcto Sí Yo le doy Y el hace Cuando haces un crítico Duplicas Lo que te sabe Los dados Ha hecho cuatro de seis Más tres Sí Pero ha hecho dos de seis Y ha sido cinco más Esperad Voy a bajar Voy a salir de Discord Y volver a entrar Porque se ha parado esto Sí Un segundo Vale Vale Ya estoy volviendo a grabar Vale De acuerdo Perdón Problemas técnicos Vale Es el turno del goblin Y el goblin Está aterrorizado Por el martillo Odriel Lo que va a hacer Es sacar su En realidad Odriel También está aterrorizado Porque ha pensado Que lo mataba Va a sacar su Su cimitarra Utilizando su Movimiento gratuito Todavía me mata Tú espérate Que me mata Y Y va a atacar A Odriel Vale Creo que te da Sí, te da Pero no lo ha matado No, lo ha matado Me va a matar Me va a matar Él a mí Te hace Te hace tres de daño Uhhh Morí No, no 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 Supongo que me desmayo O algo Sí Sí Sí, eso es Del otro Del otro goblin No sabéis nada Así que Paso el turno A Ya ha concluido No ha acabado No ha acabado Bueno, si habéis visto como el goblin ha tirado el arco, ha sacado su cimitarra y ha rajado a Odriel en el estómago Y Odriel ha tropezado, ha caído contra la pared y se ha resbalado hasta quedarse inconsciente sentado en el suelo Ahora Cornelia vuelve a gritar Cornelia es tu turno Catorce doy Jaren Catorce das No Qué bueno Nada, sorry Pues nada, me voy a atacar y me paro con la cimita Vale, es el turno de Leorin Voy a ir después de Nizo Vale, pues es el turno de Cornelia Oh, Dios, eh Cornelia Entra en pánico Se arrodilla junto a Odriel e intenta estabilizarle Vale Intenta parar la borragia como pueda Esto es una prueba de medicina, me parece Sí Ajá No es lo que mejor se me da Si tienes el kit médico No lo tengo, pero creo que era una dificultad 10 Así que Sin el kit médico creo que era 20 ¿20? No sé O sea con 12 Bueno, tú estás intentando estabilizarle a Cornelia Y es el turno de Tizu Tizu va a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y le va a atender el kit médico a Cornelia Usa esto Yo creo que también tengo un kit médico en mi mochila Y me podrías haber registrado Pero yo no los tengo Ya, pero vamos a esperar a que te mueras para registrarlo Vale, pues es el turno de Renair No, yo, yo Ah, Leorin, sí Me vengo aquí Hay mucha gente ahí Hay mucha gente ahí No sé cómo vas a hacer para dar algo sin pegar a nadie Hay demasiada gente No puedo Pues me voy a Por favor No sé qué hacer con mi vida Tengo una pregunta Que es totalmente random ¿Esto se puede saltar? Creo que es un túnel Que va por debajo No, no, eso es Es un túnel que va por debajo Esto de aquí Esto de aquí son unas escaleras Son unas escaleras Ah, pero van hacia abajo Yo no sé por qué me imagino que van hacia arriba Perdón Podría ser hacia arriba Bueno, me voy a quedar aquí Al pie de las escaleras Están un poco alerta Porque igual aparece por las escaleras el otro pavo Porque no sabemos nada de él Y va a venir Sé que va a venir Vale, pues es el turno de Odrien Que está inconsciente No, eso es Renair Tiene que hacer una tira de salvación de muerte Ay, que lo he pasado sin que como en la leche Espera, no, no Un, dos ¿Ves dónde tienes los ataques? En tu ficha En mi ficha los ataques, sí Encima Death saves Sí Superas una Vale Y lo apunto Sí, si superas tres te estabilizas Si fallas tres te mueres Chan, chan Pobre Adriel Y un crítico fallas dos Y una ficha fallas dos Y un crítico superas dos Ok Vale, pues es el turno de los Goblins Porque Renair ve que hay un motroyón Y no tiene muy claro lo que hacer Está muy confuso y aturdido Le digo, cúbrete por si viene alguien Por donde estás tú Vale, él guarda su turno de forma defensiva, ¿vale? Vale Y el Goblin va a intentar atacar a Harka Pero... falla Así que ahora es el turno de Harka Ahora estoy muy enfadada Me llamé al pelo Y tengo los ojos casi completamente naranjas Y no es mi culpa Y no es su culpa Y voy a intentar machacarte Voy a intentarlo No, no He sacado un 2 Vale, pues es el turno de Neonim Me puedo guardar como en plan defensivo Para cuando nos venga el otro encima Sí Pues eso voy a hacer Me quedo donde estoy Alerta Le digo a Renair que me avise Cuando asome a alguien Porque va a asomar a alguien Y tengo el arco preparado Vale, pues... Cornelia Pues Cornelia Abre así como el kit Muy dramáticamente Abre cosas Hace algo Y... Y... Se pone a hacer lo que puede Para estabilizar a... A... Odriel Gastó un uso del kit Para estabilizarle Que no le hace nada Pero hace que no tenga que hacer más tiradas De salvación de muerte Vale, pues Odriel Estás estabilizado Vale, y eso que supone ¿Tengo que hacer algún cambio en la ficha? No, pero ya no tienes que hacer más tiradas De salvación de muerte Ya no te mueres Ya no te mueres Te han salvado la vida Estás inconsciente Pero te han salvado la vida Vale, pues... Le toca a Tizu Y me dice el fudor De la cirugía Muy dramáticamente Hubiese sido mucho más divertido Si me estuviese salvando Vestida de culo Ya Me voy a... A ver, me mires Yo lo he intentado Tizu vuelve atrás Y cierra... Cierra la puerta Vale Doctora culo Doctora culo No culo Va de culo Va de culo ¿Qué tal va Cornelia? ¿Cómo va? Pues va de culo Vale, pues le toca a Renair Que... Que escrita Dejadme que os he hecho un cable Hacedme sitio No hay sitio Lo tienes claro Estamos ahí En el distanciamiento social Hasta luego Vale Pues le toca a Odriel Que está inconsciente Así que nada Le toca Al goblin otra vez Que dice No sé qué coño estoy haciendo El goblin Mueve frenéticamente Su cimitarra Intentando dar A cualquier cosa Que tenga cerca Y falla otra vez Te toca Cajarca Estás teniendo una potra Pero al mismo tiempo No lo entiendo O sea No os dan Pero tampoco Estéis dando 16 Básicamente Un rato haciendo así Bien Bravo Pues Con nueve puntos de daño Le mato De una vez De hecho Le hubiese matado antes a Odriel Lo siento Me he confundido Le he puesto más puntos de golpe De los que tiene Pero da igual Eso es cruel Desde el máster He subido He subido la dificultad Por hecho Que he subido la dificultad Porque es un grupo grande Y ya está Vale Pues Con un giro de muñeca Le corto Le corto el cuello No Es mucho mejor Porque así Odriel No tiene el trauma De haberlo matado Y cae Dejando Un charco Que se va haciendo Cada vez Más y más grande En el suelo Un charco de sangre Yorin se viene aquí Para no ver nada Tizu Se acerca El goblin tiene pulso Aunque Se le esté yendo Bueno No Está muerto No tiene pulso Vale O sea Le ha cortado Le ha cortado el cuello Es Es Casi instantáneo Vale Os va a ir muy mal Por la vida Si Si empezáis a salvar A la gente Que matamos Pero ¿Por qué Matar? ¿Y por qué no? Pero Solo ¿Lo matamos? Ah Hola Cuidado porque no habéis registrado Ningún tipo de cadáver Todavía A ver Sí A los de Ah Bueno sí A los A los A los que estaban inconscientes Tenéis respeto Por los muertos No no Hardcast ha metido Las monedas De los muertos En los bolsillos Antes cuando estábamos En el sitio Del vestado Ah es verdad Es verdad Es verdad True 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 Es verdad Eso es cierto Es cierto Este es el primer cadáver Que hemos hecho nosotros Eh Esto es una Una especie de dormitorio Entiendo Eh sí Es donde está Ahora mismo No quiero estar cerca De esto Ayuda Eh Renair Un momento Ahí está ¿Cómo ha estado Adrián? Respira Creo que sí Eh Renair Ayúdame Ayúdame a moverle Me acerco Bueno Renair se acerca Vaya No tiene muy buena pinta ¿Alguien tiene una No sé Una poción O Eh ¿Sabes? Yo no sé Si llevo algo Ahora mismo No No tengo nada Ayúdame a sacarle Del charco De sangre Te ayudo ¿A poco que sea muy fuerte? No Unicornelia Por aquí he visto Unas habitaciones Tiene pinta de ver Unos camastros al fondo Igual hay algo Igual Podemos No sé Si eso podemos Tomarle en una De las camas No Bueno No Aún Aún hay enemigo No Pero has cerrado Las puertas ¿No? Pero hay Pero va a haber más Ya pero Tenemos que hacer algo Con él No Mírale No tampoco No podemos ni cargarle Ni abandonarle aquí Tenemos que buscar Una forma de despertarle Entre Entre los restos De la habitación esta Donde descansan No habrá una poción De curación O alguna historia De estas No Yo voy a echar un vistazo A ver que tiene El trasbo Yo me quedo Con Adriel Vale no Donde te encuentras ahora mismo Tizu Es una habitación Que es básicamente Un revoltijo De cosas Pero no hay ninguna poción El El trasbo Sin embargo Tiene Entre Entre los pequeños Bolsillos y bolsitas Que tiene su ropa Encuentras Una bolsita Que tiene Te digo ahora Seis monedas de oro Y una poción De curar heridas Menor Cojo la poción Y se la doy A A correr Toma Dáselo Levanto la cabeza De Adriel Y le doy De beber La poción Dos de cuatro Más dos Y Odriel Se cura Siete puntos de vida Poder Yo cojo La La Monedero Y lo abro Y Reparto Las monedas ¿Cuántos eran? Oh Brillante O sea que Tocamos a uno Cada una Bueno A Renard no le doy ninguna A Renard no le importa Está muy traumatizado Ahora mismo Renard Mírate menos A todas partes Os doy una Cada uno Menos a A Odriel Que le doy dos Toma Las del barquero Odriel Cuando Cuando Abres los ojos Notas un sabor dulzón Y Chispeante En la boca Cornelia Se ha colocado Entre Para dar la posición Entre Odriel Y el El cadáver Vale Y cuando abres los ojos Lo primero que ves Es una figura borrosa La figura borrosa De Cornelia Que cada vez se va haciendo Más nítida Y Escuchas los sonidos De las gotas De la De la cloaca Tardas un momento En darte cuenta Donde estás Pero entonces te acuerdas Y Te miras Te miras el estómago Te palpas Y ves Que donde El goblin Te había hecho un corte Ahora solo queda Una pequeña línea Línea muy muy fina Y rosada Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Has tenido un pequeño encontronazo Con El lado equivocado De un arma ¿Has hecho de amor verdadero Y me has traído de la muerte? No No necesito ¿Por qué clase de persona Me tomas? No necesito pociones De amor verdadero Ni de amor falso Yo soy una poción de amor ¿De acuerdo? ¿Vos? Vale ¿Hark te han herido? Nos has dado un buen susto Pero ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Estamos bien Estamos bien ¿Qué barquero? ¿Qué dice? ¿Qué? No sé ¿Me he dicho algo De un barquero? Le cojo así la mano Le pongo las dos monedas Y le cierro la mano Toma Esto es tuyo Gracias Casi te matan Así que Me parece justo Me estás dando un buen susto Y me habéis salvado Claro que te hemos salvado Claro Y yo me he ocupado del goblin ¿No? Gracias No sé Pensaba que Desvalijaríais mi cadáver Y os llevaríais los cuadros Y la plata Y todo ¿Por qué? ¿Aún no? ¿Te he dicho? ¿Aún no? Vale No le hagas casa a Tissu Porque Puede que Sí Que si no hubiera más Lo medio de desvalijar A tu cadáver Pero lo cierto Es que ha sido él El que Me ha dado material médico Para salvarte El primero de todos Así que Creo que No es tan desarmado Como quiere parecer Entre tú y yo Odriel Personalmente Voy a esperar Hasta que Tu cuerpo esté frío Para desvalicar Tu cuerpo Me parecería De alguien tan caliente Como tú Supongo que es un auténtico Alago Me parecería De muy mal gusto Gracias No sé qué decir Gracias Lo tendré muy en cuenta ¿Crees que puedo levantarte? Sí, sí Creo que sí Si me echáis una mano Vamos a ponerte de pie Esto es un poco raro Pero gracias Y el otro Había otro Dios Toda esta sangre Lo he hecho yo Ay que lo he matado No Hemos colaborado Ha sido un trabajo Vale Tú bien Tú Chico joven Tengo un par de palmadas En la espalda Gracias Tizu Gracias Me voy a acercar A A A Mientras Tizu Y Arca Hablan con Adriel ¿Estás bien? Mmm Sí, sí, sí Tengo heridas nuevas ¿Te han herido? No, no, no Que va Han fallado la flecha Pero tú mal de antes Ah Sí, pero Nada No, no No, no No, no Tú curar ¿Con qué? Con magia Uh, uh Dice Señalo No, no, no Sí, sí, sí ¿Sabes que no me hace gracia La magia? Además Aquí no hay magia Sí, sí, sí Señalo Señalo Al paladín Sí, sí, sí Déjate Déjate Bueno ¿Tú lo dirías No es magia? Leorin Son milagros La verdad es que Igual deberías hacer caso No sabemos que nos hemos encontrado ahí delante Y Tenemos que estar en buena forma Bueno ¿Mueres no hay huevo? Dice ¿Deberías hacer caso? En la voz más sexy posible Bueno Pero preferirían acercarme a ella Está bien Está bien este Creo que se va a recuperar Vale, bien Vale Llamo a Adriel Sí Sí, sí Dime Dime ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien Sorprendentemente bien Para haber rozado la muerte Vale Vale ¿Te queda algo de Lo que has hecho por mí Antes? Eh ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Mmm Yo Sí En este momento Estoy en bastante buena forma Pero Leorin No tanto A ver Está bien Son heridas De cuando En la almacén No Son Ya está Mira Ya está aquí Coagulado Más o menos Bueno Pero creo que puedo intentar Ticatrizarlo un poco más Y Y ves que hace Un poco como así ¿Ves que Leorin se pone como Me da miedo Tío ¿Qué te hizo? Si te hagan puñarte las manos Te queda como A un centímetro Líparamente Y notas como Un cosquilleo Y te cicatriza Te recupera uno de vida Te queda todavía maratón Pero te recupera uno de vida Gracias Uno de vida Ha sido raro No lo repitamos No es tan sexy Como pensaba que sería Nadie ha dicho Que es sexy Es hermoso Pero no sexy Vale Es hermoso Gracias Tenía bastante hermosura por él Le devuelvo a Tizu El A Tizu El El kit de Tralador Con unos o menos Se puede dividir a la mitad Supongo O sea Te puedes quedar con Cuatro vendas Yo me quedo con las otras cinco Vale Muchas gracias Si yo suelo Tú vienes ¿Eh? Sí, sí Seguir ¿Hacia dónde seguimos? Escaleras abajo Me parece Vale Estaba aquí esperando A ver si aparecía el otro Oblin Pero Ya Pero bueno Pues Te seguimos ¿Qué está pasando? Todos encima de Naikari Todos encima de Naikari Y ahora vamos como los tres gatos dentro de una gabardina Pero de verdad Está muertísimo Estoy todos encima de Naikari A ver poneros en formación por favores A ver yo estaba aquí La primera Entonces Me voy a mover para acá Que vaya No Bueno Digo Esperar 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 No No vaya sola Loca Igual que vaya la gente sigilosa primero A ver si le podemos ofender Vale Voy con sigilo Y me asomo No, no Te doy un espejo de mano De peinarte Digo No asomar Tus ojos Sacar espejo Y miras Todo ese tiempo Y no me lo has dicho El espejo de mano Es mejor que lo te mires No Yo he aprendido a no hacerlo No, a ver Está claro ¿El qué? Vale La habitación que veis Es así ¿Qué? ¿Veis la habitación? Vale Os cuento La habitación está vacía Veis varios camastros Alguna bota suelta por ahí Y por allá Son seis colchones Los que veis Pero no parece ver Mucho cosa ¿Qué es eso? A ver A ver Que aquí hay una puerta Eso sí La puerta está cerrada en este momento ¿Quién tiene buen oído? Yo tengo las orejas grandes Pues igual las pegas a la puerta Me pego Me pego Y escucho ¿Están en música? Que no están en repeat Se están escuchando las cloacas Ahora mismo ¿Sí? Sí Ya Entonces A mí no se me ha repetido Ahora sí Ahora sí se oye Ahora, ahora Vale Ahora sí ¿Estás oyendo? Pego Pego mi orejota A la puerta Vale Tira percepción Por favor Joder, qué tiradas Pues de mierda Leorín se frustra un poco Y dice No sé No oigo nada Igual yo Aquí pruebo a otra persona Que yo no estoy muy Muy fina Si no oyes nada O sea ¿Será que no oyes nada? Si no oyes nada Ah, es seguro Si No, no, se me duele un poco A la cabeza Que pruebo a otra persona Vale Voy a escuchar ¿Vale, tira? Yo te metí en orejas grandes Nada, que no hay nada Parece que no hay nada Se ha acabado un 5 Vale Parece que no hay nada Vale, parece que no hay nada No escucháis nada ¿Por qué sois así? Vale, pues Tizu, abres la puerta Vale Sí, me aparto Para dejar de abrir esa puerta Quiero mirar Si tiene trampa A la puerta Vale Me extraña Que no se vea nada Porque el otro goblin Tiene que estar por ahí Igual Estoy tirando con desventaja Está bien Bueno, eso es un 15 Que es la primera Vale Consigues abrir la puerta Y dentro Lo que ves Es lo siguiente Vamos Pues está vacía No, no, no está vacía 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 Estos tokens Maldita sea Así que voy a poner Dos veces Un troll No os asustéis Porque no hay trolls Aquí dentro Ay, me ha asustado No hay trolls Aquí dentro Voy a poner un troll Y un kenku ¿Y qué son en realidad? Ahora les cuento Vale Están aquí Vale Uno al lado del otro Y escuchéis La siguiente conversación Krenkt Para allá Para allá Deja de poner cosas Delante de la puerta ¿No ves que eso No sirve para nada? Que pongas una manta Que te he dicho que pongas una manta Cállate de una vez Cállate de una vez Cállate de una vez Zemk Déjame a mí hacer Que pongas una manta De verdad Si no pones una manta Va a salir Y no se parecen estar viéndose Y El tal Krenkt ¿Qué son? Krenkt Os suena de antes Porque es El que empezó la pelea En el portal bostezante Contra Yagra Que le di un guetazo Y Es Un humano El humano que tenía Los tatuajes de los ojos En la calva Y El otro es un enano Dwergar Llamado Zemk O sea, la puerta Está abierta La puerta está abierta Y no parece No haberos escuchado Ni saber que estáis ahí La voy a cerrar Muy despacito Y Lo que saco Es que está muy sorda Digo que Evidentemente Un humano Un enano No jodas Un humano Un humano pequeño Sí Yo desenvayan a la Guitarra Y hago un gesto Podemos intimidarle Intentemos no matar a nadie más Sí Bueno, no prometo nada Pero si intentan matarme Y O Consiguen derribar a uno de nosotros No voy a tener Nada más Ya, es que es lo que tenéis que tener en cuenta Que estamos en un sitio del sanatar Y son gente muy peligrosa Vale No es que yo sea una cobarde Pero Es gente con la que quise ser prudente Tengo una pregunta ¿Dónde está Renan? ¿Quién? Os lo habéis dejado atrás Ay, qué príncipe Ay, esperad Y llego aquí Guasarrús A distacción Uy, qué susto He partido las sombras Estoy aquí, estoy aquí Perdón Por favor, no me asustes ¿Dónde has ido? No puedes desaparecer así Lo siento, lo siento Es que No veo y me pierdo Y la luz a veces No es suficiente Pero si llevas una mano En la mano Ya, pero Todas las paredes Parecen iguales Tú agárra Agárra Si no te quieres ¿Te ha dicho? ¿Que agarre a quién? A la semi-elfa Hay dos Hay dos Le tiendo la manita Te coge la mano Muy sonriente Ego él me anima a esto Porque estoy un poco En fin Hay dos personas Podemos trampa Podemos trampa Si hacemos ruido Y cuando aparezcan Les echamos los camatros por encima Y los saco una Saco una trampa por a vosos Yo puedo crear ruido Crea ruido Y cuando entren Nos echamos encima Y tengo 40 metros de cuerda Que podemos usar Me parece bien Ya Una pregunta Leoril Que no es por Echar abajo tu plan Pero Una vez les tengamos Atados Les saquemos la información Que les tenemos que sacar ¿Qué hacemos? Les amorazamos Les dejamos en una esquina Y nos vamos Vale Y dejamos que se mueren De hambre Porque casi me parece peor Bueno Eso no lo puedo decir Pero digamos que Vienen Sus compañeros Y no van a poder ver Pero Después de que nos hayan visto Nuestras frases Y quizá la tuya Sea Algo más Olvidable Pero ¿Me has visto a mí? ¿Has visto a Cornelia? Podemos usar pañuelo y capucha Como ladrones De verdad Bueno Entiendo Entiendo lo que dices Y estoy de acuerdo contigo Pero Yo estoy de acuerdo Simple y llanamente Yo no soy capaz De matar a alguien Siempre podemos Dejarlas aquí atados Y luego Entregarles a la guardia Yo prefiero Que no mataran a nadie No es No es ningún tipo de Me siento Moralmente superior a ti Es que Realmente no me lo capaz Vale A ver Que a mí tampoco me gusta Lo de matar a Fiat Pero por eso digo Si me atacan Pues yo me defenderé Y en la guardia Puede pasar cualquier cosa Tengo la sangre muy caliente Lo sé Lo sé Pero me gustaría Intentarlo de otra forma Y si no sale Bueno mira Yo ya estoy metida En suficientes problemas Con el sanitar Como para que ahora Oye Lo intentamos a tu modo Y si no sale Lo intentamos al tuyo Nunca es tarde Para usar tu método Vale Entonces ¿Cuál es el plan? A ver Tizu abre un saco Con abrojos Que son esta especie De picitas metálicas En forma de tetraedro Los dados de cuatro Los dados de cuatro Son muchos Son pequeñitos Y tienen todas las puntas Aficionadas Y los reparte Todos en esta casilla Como los dados de cuatro ¿En cuál? En la que está Justo al lado de la puerta Dentro de nuestra habitación Nosotros ruido Ellos venir Y cuando ellos pupa Nosotros pum Al suelo Y a venir Cogemos las mantas De los camastros Las echamos por encima Y las enrollamos ¿Cuál es bueno? Vosotros me decís Donde queréis Que quiera el ruido Y si queréis Que quiera un ruido amenazador Supongo Yo ¿Alguien tiene una capucha? Tú muchos pañuelos No, ya Se me ha gustado Ya A ver Tengo Tengo No Tengo No me viene una capuchita De burglar No Un pasamontañas Un pasamontañitas Me vale Me vale No, puso Si, soy animosa Podemos dibujarle una sonrisa Una sonrisa sonriente Sí Con la tinta Está con una prueba de tinta Y le dibujo una sonrisa Pica Guapísima Vale Bueno Le digo a Renair Te voy a soltar la mano No te pierdas, ¿vale? Te la necesito No sé si me ha escuchado Dime otra vez, por favor Me pillas apuntando notas Que le digo a Renair Te voy a soltar la mano Que la necesito No te pierdas No, no Voy a estar aquí A tu lado Vale Cojo Hay como camastros Cojo una manta de estas Vale Y la cuerda de la otra mano En plan Preparada Vale Pues supongo que Los que no vayan a tirar La gente que no vaya a tirar Mantas se aparta Le digo Jarca Tú prepárate Por si hay cosas en tu método Sí Ese mismo ¿A qué me vengo? Ahí están los abrojos, ¿no? Sí En la que estoy yo En la que estoy yo En la que estoy Vale Entonces Lo que voy a hacer Es crear ¿Odriel? ¿Tú también? Supongo Piensa que esta es La opción menos violenta Sí, sí Sí Lo sé El mal menor Es crear Un Una Una ilusión auditiva Aquí Vale De una Risa de bruja De túnel del terror Vale De la que te da con la escoba Al salir Vale 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 Eh Escucháis Movimiento Al otro lado Al otro lado De la puerta Y de repente Silencio Y aparto Ya no se escuchan las voces Sino como unos pequeños susurros Y de pronto se abre la puerta Y veis como Sale primero El nono duergar Abre la puerta Y da un paso Eh Entiendo que pisa Antes de darse cuenta Ni siquiera De vuestra presencia Pisa los Los abrojos Y Grita de dolor Eh ¿Qué daño hacen los abrojos? Eh Es un punto Y A no ser que se cure un punto de daño Se mueve la mitad A partir de aquí Y no puede moverse durante el turno Que los ha pisado Vale Este turno no se puede mover Y empieza Empieza a dar botes En plan Ah 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 Cabrones Y me echa encima Con la pata Vale Eh ¿Qué tengo que echar? Supongo que sería Eh Entiendo que es una presa Había un movimiento de presa Sería un movimiento de presa Atletismo Sería tirada en ventana De atletismo Sí Sí Uff Eh Y es Con ventaja Porque le pillo por sorpresa ¿No? Sí tienes ventaja Vale Pues rezad por mí Atletismo Allá vamos 14 Vale Le apresas La cuerda La tenemos La cuerda Te ayudo A atar fuerte ¿Veis que Krenf Por detrás Se agarra La puerta Y dice ¿Qué hacéis cabrones? ¡Soltadle! ¡Obringados! ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Imito la voz de Yana Perfectamente ¿Te crees que me puedes? ¡Ja, ja, ja! ¿Yagra? ¿Dónde está? ¿Habéis venido con esa desgraciada A terminar el trabajo, verdad? Bueno, entrad si os atrevéis Intentad matarme ¿Eh? ¡Eh! Venga ¿No crees que es mejor que te rindas ya? ¿No crees que ya has hecho bastante el ridículo? Yo digo Con la voz en la cabeza ¡Hemos venido a recuperar lo que es nuestro! ¡El Everember! ¡Dánoslo! No No lo tengo yo ¿Entonces dónde está? Buscando ¿Qué queremos? ¿El qué ha dicho? ¡El Everember! ¡El Everember! ¡El Everember! Está ahí atrás No te preocupes Está ahí Crank Crank Tienes un aviento Que el pescado podrido rechaza Hay una madre Hay una cara que ninguna madre podría querer Venga, tira Esto es burla cruel Tira Esto es burla cruel Tira Tira Venga Tú puedes Vale Voy a tirar Solo haces uno, tío Ya, pero le da desventaja al siguiente ataque que haga Es lo bueno que tiene este Has acabado un 5 Vale Esto es un punto de daño psíquico Esto Lo que daña es la autoestima Lo que hace es que le da Le daba desventaja, ¿no? En su primer ataque En su primer ataque Antes del siguiente Antes del siguiente turno Eso es, eso es Antes del final de su siguiente turno Vale ¿Era un enano esto, verdad? Enano de Bergar Tienes tú, sí Vale, pues lo cojo y lo echo para la esquina Ajá Para despejar la entrada Los enanos de Bergar, se me ha olvidado describirlo Es un enano de piel violácea Le he tapado No importa Ahora es fancha No, perdona Dinos, dinos Es un enano de piel violácea Es como un elfo oscuro Y tirad sabiduría Tú que igual No se hace Todos 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 Solo Leorín ¿Qué dices? ¿Puedo estirar todos o solo tirar Leorín? Uy, tirad todos Vale, pues Leorín Sabe que este tipo de De enano Es conocido porque Incrementa mucho su tamaño a placer Incluyendo el tamaño Cuidado con eso De más grande Incluyendo el tamaño de sus armas ¿Es un Hulk morado? Es un Hulk morado, sí Oigo Cornelia sigue hablando de mi antifras Odry, el desarme le corre Sí Se puede hacer invisible también, ¿no? Me acerco para quitarle las armas ¿Es invisible, no? O sea Igual depende de la edición Yo no pregunto A mí me ha dicho que lo de salve Y yo Es como Vale, vale Y voy a quitar Aquí te levanto la banda Por esta zona Sé que tu intelecto Ha hecho llorar Y tirarse de campanarios A todos los instructores Y maestros Que se han cruzado en tu camino Pero hasta tú Puedes entender Que no tienes posibilidades Contra nosotros En estas condiciones Te estoy ofreciendo La posibilidad de hablar Aprovechada Tira persuasión ¿Esto se lo estás diciendo al enano? O al humano Vale, tira persuasión Leorin está a punto de gritar ¿A qué rajo a tu colega? Pero se le ha callado 15 En el momento en que Greta se ha enterado Que su colega se puede convertir En un bicho de 4 metros Vale, hablemos Zemk Tranquilo ¿Vale? Vamos a hablar Yo sigo como encaramada al enano Que es muy bajito Pero yo estoy agarrada Por si acaso ¿Veis que Renard Se alza por detrás de Leorin Y dice ¿Dónde está Flon? ¿Dónde está mi amigo? Por cierto Al Never Ember Le tenemos nosotros ¿Cómo creéis vosotros? ¡Que os habéis confundido de pavo! Sí Yo os iba a decir Que no era Oh, Dios Esa no era la mejor opción Da igual Ya da igual ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Que nos lo deis? Yo no lo tengo ¿No ves que no lo tengo? Ya, pero ¿Dónde está? Detrás de esa puerta ¿La que estabais intentando bloquear? Si queréis entrar por esa Pero no, la otra ¿Qué hay ahí? ¿Dónde? ¿En cuál de las dos? La Que estabais intentando bloquear Que no tengo intención de cruzar A ver, no me entiendas mal Tú siempre dice verdad Y tú siempre dice mentira Me temo que si quieres averiguarlo Tendrás que abrirlo tú misma Estoy bien Abre la otra puerta Y danos al pavo No lo tengo yo Es un gran pasadizo Tienes que ir tú a buscarlo si quieres Yo no pienso moverme bastante Estoy haciendo que nos estoy atacando Y nos estoy abriendo en canal Si somos 8, 9, 10 contra ti ¿Qué tenemos más ahí detrás de la esquina? ¿Veis que el Duergar empieza a reírse debajo del saco? Le tiro el saco de harina al Duergar ¿Cómo? Le vacío el saco de harina al Duergar encima Está de abajo de la manta, ¿no? Está, sí, no, no Un buen caso de la harina La harina, la harina Sí Sí, sí, sí Tú no invisible ahora Tú no invisible Yo he tirado partidas y partidas Con un saco de harina Porque, ojo Los bichos invisibles Ver la invisibilidad es un conjuro de nivel 2 6 de nivel 17 Por el amor de Dios Vamos a ver Y simplemente tenemos que cruzar ese pasillo Y ya está Nos lo podemos llevar Tan sencillo como eso Es mentira Tortura Tortura es decir verdad Arrancar uña con tenazas No, creo que me estás mintiendo Yo ¿Y si lo atamos? Sí ¿Quiere que va a ser lo mejor? Porque así no puede avisar a otra gente Y los amordazamos Yo no quiero decir nada Pero quizá ya empezará Hemos llegado Un poco de fuerza bruta No, no, no voy a torturar a nadie No Solo un poco Por ejemplo Por ejemplo Y me acerco al Duergar Y le piso el pie No para hacerte mucho daño Pero le piso el pie Y le acerco el filo de la mirada El Duergar El Duergar El Duergar tiene una manta encima No te está viendo Pero siente que la han pisado Sí El Duergar no parece enterarse de que la has pisado El Duergar es muy duro Le pega una patada Se ríe debajo de la manta Esto es solo una patada Pongamos que el siguiente golpe te lo doy con una almadena ¿Has visto la almadena que tiene mi amigo? He estado de grande He visto como aplastaba a una de nuestras bus que teníais a ella Le ha pegado un golpe No creo que sí Y hemos visto como crujían todos sus huesos De verdad ha sido un espectáculo español ¿Alguna vez has visto como se hacen ciertos embutidos? Consiste en meter a la criatura en una prensa Y se la pita tanto tanto Que todos sus ruidos escapan y forman En cualquier caso ¿Quieres que mi amigo Pruebe a hacer lo mismo pero sin prensa? Tiene intimidad Intimidad Ahora que esto me va a mí ¿17? ¿17? Vale El Duergar deja de reírse Ah, bien Así que ahora te lo estás tomando en serio Haces bastante bien Quizás te salves la vida gracias Vale ¿Dónde está el chiquito que habéis secuestrado? Al otro lado de la puerta Al otro lado de la puerta Dice el Duergar debajo de la manta ¿Es que no escucháis? Sí, nos lo ha dicho Calvo Ven aquí a que te atemos Calvo Ven aquí a que te atemos A que Ven aquí a que te atemos Ven tú Voy Ya se ha arreglado Pero primero Suelta las armas Suelta las que? Armas Vale, suelta las armas Que caen al suelo Con un golpe metálico Voy con la cuerda Date la vuelta Se da la vuelta Y deja que le ates Sin no poner mucha resistencia Que aburrido ¿Le ato? Ok, hecha Algo para atarle bien ¿Eh? Hecha destreza Para atarle bien Hecha destreza ¿Sería juego de hermanos? Sí, sería Juego de hermanos Vale 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 Hace estupendamente Prueba a atarle Las muñecas A los tobillos Como si fuera un jamoncete Hola ¿Lo hago? Cuando está atado Me acuclillo Con mi bolsa De Con mi saco de arpillera Con una Surpresidad Pintada Y le digo ¿No has dejado pintarte la vida? Sí A veces Me quedo mirando a la gente Como tú Y me pregunto ¿Cómo será vivir sin pelo? ¿Me lo dice alguien Que oculta su cara detrás De esa cosa ridícula? ¿Sabes qué? ¿Cómo de fea tienes que ser? Soy horrible Y mucho más fea Que tu madre Cuando se levanta Por las mañanas Entonces Debes ser muy fea Porque mi madre Sorrenda ¿Hasta qué parte Te lavas la cara? Esa que tal ¿Cuánto sabes Dónde parar? Es una gran pregunta Estás asumiendo Que se lava la cara ¿Ya has visto? Es verdad Pero bueno Supongo que después De haberse gastado Pues vete tú a saber Cuántas monedas De tu Tuejes tan Horrendos Que tienes Supongo que Querrás lucirlos Vaya ya ¿No? Sois unas personas Terribles ¡Ay, caracena! ¡Ena! ¡Ey! ¡Venga, que sí! ¡Que se ha dejado! ¡Pobre, pobre! ¡Pobre, pobre! Y la verdad Sinceramente Creo que necesita Esa bolsa de arpillera Más que tú ¡Ah! ¡Venga, va! Me giro No, no Pero ¿Cómo? Me pongo detrás de él Para que no me vea Me lo quites ¡Ah! Y le doy la vuelta Para que Para que pueda ver A través de los ojos ¡Ya está! ¡Venga! Y le hago así ¡Plas, plas! Muy bien Vamos a por Forerón Forerón, Forerón Pobre hombre No da pena Al final, ¿eh? Probablemente que este hombre Sea un asesino Y un secuestrador Y más cosas O sea A mí me da Poquita pena Pero tiene mamá Y es mujer Pero tiene mamá Sí, efectivamente ¿Acaso lo tenemos todos, madre? Bueno, algunos Más que otros Supongo Sí Seguimos Por asesinos Se han mordido de él Sobre todo por feo Por carbo Que era carbo Pobre Por carbo feo Y sucio Seguimos Seguimos Vale Yo voto Porque Leoren y yo Escuchamos tocar Por esta puerta Vale Otra vez A mí me ha gustado A mí me ha gustado De ponerme un saco De arpillera Va a ser Va a ser tu marca De De facción La justicia De harinera Están Están los centarim Que llevan serpientes Están los de sanatar Que llevan ojos Y luego están Los de jarca Que llevan bolsas En la cabeza Además es muy cutre Es muy cutre De dos agujeros Y yo a todas Que sonrisas Distintas Y bigotes Como la estina de llango De las bolsas En la cabeza Y yo los personalizo Yo lo veo Lo veo Nueva facción Voy a escuchar Voy a escuchar Detrás de qué puerta De esta De la que nos han dicho Que tenemos que ir Vale De esta Y ahora yo No escuchas nada No, tú crees No escuchas nada En particular A ver Vale, Leorin Te toca Bueno Vale Leorin ¿Estás segura De que detrás de esa puerta No hay nada Pero en la distancia Escuchas un murmullo Escucho un murmullo En la distancia Quizá Igual es el tipo este Voy a Intento abrir la puerta ¿Está abierta? Te digo La puerta está abierta O sea, está cerrada Pero no está cerrada Con llave Me asomo Vale, espérate Se desbloqueó esto Vale, al final ves unas escaleras Me da la impresión Me da la impresión No hay nada Pero me da la impresión De que tarde o temprano Nos vamos a encontrar Con el otro goblin La escalera sube Hay escaleras que suben Claro, pero porque ahora estamos abajo Sí ¿Ves que vaya yo delante? ¿Qué hay en la otra puerta? Uf No lo sé Pero estaban intentando que no saliera Así que tampoco tengo mucho interés en averiguarlo Ya, quizá en otro momento Bueno Igual estaba Igual Ser Flon Ellos no querían Que Flon saliera No, creo que le tenían miedo Ya, no Miedo Mucho miedo No deben tener Digo, a lo que había Detrás de la otra puerta Igual Flon temible No, estaban Estaban como Según yo lo he entendido Estaban como Intentando Taponarla Eh, sí Hacer como una barricada ¿No? Algo me dice Que no es demasiado terrible Por eso mismo Creo que deberíamos seguir por aquí Rafa, ¿te quedas dormido? ¿Qué? Rafa se queda dormido No Pues tú por delante Yo por delante Eh, dejadme a mí Es que me ha bajado los auriculares Entonces a veces Escuchar un poco regular Pero es que me duelen los oídos De la hostia Llevarlo a los puestos Estáis un poco tocados Dándeme ¿Pero voy yo por delante entonces? ¿O quién va por delante? No, no, voy yo Ah, sí Es verdad Me has tocado Nada, perdón, perdón Mueve, mueve Seguimos Vámonos Vámonos Venirse Dame un segundo Vale No os escucháis No, os tengo puesto topísimos Para poder escucharos No, no sé ¿No? Entiendo que vais con sigilo Sí Sí Vale Tirad sigilo, por favor Ah No, 18 Eh 20 Ostras, te estoy dando unas tiradas Bueno, quitando a Gabriel Eh, 22 Yo 14 Tira otra vez Y el rena de Raidon No Pero en general bien, ¿no? Acuérdate que te quedas con la menor Vale 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 Vale, pues veis lo siguiente Uh Uh Hmm Bueno, de hecho falta la mirada vacía Solo puede ser de flon ¡Aquí va! ¿Qué cojones? Vale Vale Os cuento Unas raídas cortinas Cuelgan en la pared De un largo pasillo En medio del cual se yergue Un musculoso semi-horco Que viste una túnica lúgubre A su lado El goblin que antes Probablemente el goblin que antes os ha Atacado El que no ha podido encontrar También está mirando hacia una figura Que está tendida en el suelo A los pies de ambos Reposa sobre el pecho Un humano de cabello rubio cobrizo Y ondulado Sobre el pecho Mientras que su puño Está envuelto en llamas Ay, perdón Perdón, perdón El puño del Es que es muy tarde Nota Son casi las 2 de la mañana Para los que estáis viendo esto Podemos dejar este encuentro para la siguiente Joder Es el último, ¿no? Es el último encuentro, sí Tiene pinta de ser el tope Chasis del este Es el top Terminamos ya El Vale Os digo El orco El semi-orco Tiene el pie apoyado En este hombre Es que os he leído fatal He intentado leer la descripción Y le he dado una vuelta Había un pecho Tiraba en el suelo No sé Una cosa muy rara Bueno, empiezo de nuevo Es una sala Es una sala Voy a simplificar Es una sala Con cortinajes raídos Que caen del techo al suelo De enfrente vuestro tenéis al goblin Que El goblin que os estaba atacando antes Que no habéis podido encontrar Y que no habéis podido encontraros A vosotros tampoco Que parece que ha entrado aquí Para alertar De intrusos También hay un musculoso semi-orco Vestido con una túnica de mago Que apoya el pie En un humano Que está tendido boca abajo Que es un humano Que tiene el pelo cobrizo Y a un lado Y el semi-orco Tiene el puño Cubierto por unas llamas Sentada en un estrado elevado Al sur Hay una figura Horripilante Embozada en una túnica negra Posee unos grandes ojos blancos Y su piel gomosa Tiene un color Violáceo Y cuatro tentáculos Rodean su boca inhumana Akuna Y acaricia suavemente Lo que parece ser un cerebro Con patas Que está sentado en su regazo ¿Qué hacéis? Sabemos lo que es Tirad ¿Qué sería ser? Para esto Naturaleza Tira Tira Tengo que revisar Tengo que revisar El qué tipo de tiradas Hace para estos casos A ver Es una aberración ¿No? Sí Tirad A ver qué malo Tira Arcano Trece Yo tengo Yo tengo un crítico Yo bien Yo te una vez Somos de Puerta de Bando Los hemos visto Puede ser Vale Sabéis Que los que se sientan En el trono Al final de la estancia Es un azotamente Y que lo que está acariciando Es un depurador De intelectos Que son unas criaturas Que juegan Con vuestros cerebros Básicamente Este en particular Se llama Arruguitas Es mi cerebro arruguitas ¿A dónde hemos ido? Yo no tengo ni Lo que son Porque tengo un tres Yo tengo un siete A correr Ahora mismo Solo sabe que es horrible Pero les ha pasado Claro Pero sabemos Que son muy poderosos Y que podría Barrer el suelo Con nosotros O sea Somos conscientes De eso ¿Que eres consciente De qué? De que podría Barrer el suelo Con nosotros O sea Que son muy Muy poderosos Los azotamente Sí Quien haya sacado Críticos Sí lo sabe Pues Sí O mucho miedo Tizu huye No, no, no Bueno Pues Pues yo Yo estoy muy crecida Vengo de De haber humillado A personas Y Tengo la sangre caliente Soy latina René se ha vuelto a perder No me lo puedo creer Quizá Quizá Podemos hacer Podemos hacer Un intercambio De renes No, no, no No, no No importa Flony Vale Eh Pues Eh Trate que nos acerquemos Si Horneria se va a poner aquí A por el mago Y Yo voy a actuar Me parece bien Tiramos iniciativa ya ¿Tiramos iniciativa ya? Tira de iniciativa Vale El cacharrito De la iniciativa Vale Por Dios Vale Voy Un segundo Ay que no le he dado Espera Espera Que no ha sacado todavía El Ah vale Vale Pues volvemos Vaya Vaya por Dios Ah bien Se me ha quedado El 10 Perfecto Oye Todo es fatal Vale Bueno Tenemos un asalto Sorpresa ¿Qué hago? ¿Me pongo el 17 O qué me pongo? Ponte el 17 Que tenías Es una mierda De iniciativas Por lo menos Es que ya Sorpresa Vale Que tengo que regrebar Los tokens Esto es al turno Ahora Os habéis sacado Una mierda De iniciativas Es totalmente cierto Y es Joder Vale Ahí estamos De acuerdo Tira percepción Jarka Jarka 5 No perdón 5 no 2 Vale Da igual Olvida No 2 no Espera 4 Da igual Da igual No pueden mejorarlo Muchos humanos O restando No 2 Especialmente Bien Vale Pues le toca A Odriel Porque Él se ha espiado Por sorpresa Pero Bueno ¿Verdad? O Vale Pues le toca a Odriel Tú has ido a atacar No Jarka directamente Sí A mí me parece que en nada Voy a tirarme contra el mago Además he dicho ¿A por el mago? Vale Pues si Odriel Que se tire ya primero Vale Te cede en el turno Vale Ok Pues Corra para acá Soy joven y tonta 16 Espera un momento Que he perdido la página 16 No siento No Aquí Le das Sí, perdón ¿Sí? Sí, sí, sí 7 de daño Vale Vale El semiorco Cuando te ablanzas sobre él Se da la vuelta Muy confuso Y no le da tiempo A hacer nada Le atacas con tu cimitarre Le haces un corte En la mano Que tiene alzada Y el semiorco dice ¿Pero qué? Y el goblin grita ¡Intrusos! ¡Intrusos! ¿Ves? Estaba diciendo Que había intrusos Lo sabía Lo sabía Ahora le toca Bueno ¿Os vais a hacer los turnos? ¿Qué vais a hacer? Sí, ¿no? Siguiente Yo sí Por lo menos Voy a hacer el mío Cuando me llegue Pero no sé ¿Quién va después? De los nuestros A ver Primero va Odriel De hecho Ahí va antes que Jarca Vale Pero es que estáis en fila Entonces Sí, claro A ver Si pueden pasar por encima Sí No hay problema en eso Así que si quiere ir Odriel Por mí podéis ir delante mía Porque Odriel está ahora mismo Como Vale Pues ir moviéndose Como queráis Si Cornelia Que está delante mía Tiene interés De atacar antes Adelante Vas todos ahora primero Así que Es Cornelia ¿Qué te voy a decir? Cornelia no va a atacar al mago Porque es un mago Y no puede hacer mucho Cornelia va a hacer como Sí, sí Intrusos ¿No te parece que si no te han escuchado Es porque en esta organización No te respetan? Esto es burla cruel Al goblin Sí ¿Qué has sacado? Digo No Tengo que tirarte Es verdad Es de 14 Pero no funciona Pues le hace efecto Le hace efecto Vale Estos son 4 daño psíquico 4 daño psíquico Y desventaja En su siguiente ataque Y Cornelia hace 1, 2, 3, 4 Se encuentra de frente Con esta criatura Y hace como no Y se mete aquí Bien ¿Cuál es? Pues Tizu, Leorin, Odriel Ahora le tocaría a este Pero bueno Vamos en orden de fila Pues ahora Tizu Tizu desde donde está Puede ver a la Z20 Es en el altillo O sea porque entiendo Que hay unas escaleras Que bajan Pero luego vuelven A subir O sea que estará A la misma altura Que yo ahora mismo Suben hacia arriba O sea Está en un altillo Pero se ve desde O sea Esto de aquí Que ves Esto no es un muro Simplemente porque aquí O sea Le ves perfectamente Sí Hay un atrio Eso es Como un atrio Eso es Tiro de aquí Y puede dar A disparar una flecha De arco corto Lazo también Eso es Vale Tiro normal, ¿no? Imagino Sí Un 24 Vale Le das ¿Qué daño le haces? Tengo 10 Y como es ronda sorpresa El sneak attack Cuenta, ¿no? Entiendo Sí Son 12 puntos de año 12 Vale ¿Tienes 20 de destreza? 20 de destreza Sí Vale, pues El azotamente Mueve sus tentáculos Furioso Y hace como Cuando Cuando lo alcanzas Con una flecha Y se levanta De su asiento Veis que Tiene muy Es de grande Envergadura No es de una Altura sobrehumana Pero es Muy Es grande Es imponente Y los tentáculos Se deslizan Sobre Sobre su pecho Hasta llegar A la A la altura De su ombligo Bueno, ¿de dónde Creéis que estaría Su ombligo? No sabéis Si tiene ombligo Pero ¿Dónde Estaría vuestro ombligo? ¿Cómo nacen? Nacen de huevos Habrá que preguntarle A ti A ver si pone Son para sí Después Tizu se va para atrás Hace una, dos Tres Y se queda ahí Vale, pues ahora le toca A Lorin No, Odriel Ah, bueno, Odriel Sí, sí No quiere seguir Pasando turno Yo creo que Es que el problema Es que no llego Ni a pegarme Pues muerto dos veces Pero no tiene mucho sentido Ponerme al lado del otro Para que me pegue de hostias O puedes moverte Y hacer acción de defensa Vale, pues me quedo al lado del goblin Pero preparado para defenderme Vale, yo voy Y me voy a poner aquí En las escaleras Arriba Y le voy a disparar también A las totalmente Con la flecha Vale 23 Vale, le das 6 Vale 18 18 en total Nada de ser Yo no me lo hostia Tienes Tienes el daño extra De la ronda sorpresa En Sneakazak ¿Lo sigo temiendo? Es que Esta ronda es desprevenida Entiendo ¿La ronda entera? No existe ya desprevenida ¿No? Pero sí Cuando está por sorpresa Actuáis los primeros Y creo que esta ronda No puede hacer nada Pero entonces Pero no tiro el daño extra Sneakazak Yo entendía que sí Estaba desprevenida No te esperaba Vale Pero es prevenido Ya no es un dos Vale ¿Y cómo tiro el extra ese? Uno de seis Vale Tres Pues nueve Vale Entonces no es un seis Es un nueve en total Sí Sí Vale O sea 21 de daño En total Os vais a bajar A las altas Sí, porfa No, no Estaría bien No, no creo Vale Pues le toca Ahora sí Tendrá 70 de vida Tienen ocho niveles Ni de coña Sí Eh, este ¿Tizu ha vuelto hacia atrás? Sí Ha disparado y no ha corrido Sí Sí, sí Vale Vale Vale, pues Va, Renate Nos quedaría solo este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y se queda detrás tuyo Porque no llega más No tiene arma de distancia Solo veis que lleva una espada Que ya la tiene desarmada No es envainada Vale Eh, se reinicia el turno Ahora sí Actúa Ese mi orco primero ¿Cómo os atrevéis a atacar así, cobardes? ¿Qué nos ha dejado entrar? ¿A qué venís aquí? A por el gimbo Yo soy una cobarde, sí Mito ¿Queréis a este? ¿Para qué le queréis? Sois de Sois centarín, ¿verdad? Y va a atacar a Harka Eh, lo que va a hacer es Eh Te va a hacer una descarga de fuego Rocío Yes No sé si lo están así Tienen algo ¿Sigues teniendo ¿Sigues teniendo la capucha en la cabeza? No, no Se la puso al calvo Ah, vale, vale Eh, no Entonces tú crees Creo que tienes resistencia al fuego No lo sé Voy a mirar Ánimo 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 Sí Efectivamente Perdón, te va a hacer manos ardientes Me he confundido Bueno, que me haga manos ardientes Te da igual O sea, ¿tienes inmunidad o resistencia? Resistencia Me hace la mitad del daño La mitad del daño Vale Según como sea el cono Uno Uno Dos Son el cono de quince pies A ver, si me quiere dar a mí Tiene que disparar hacia delante Sí Porque si Si dispara A Odriel Nos da los dos No, pero igual me da a mí No, yo digo que no, eh Bueno, se puede mover así Y ahí sí os da los dos No A ver, el cono es Uno Dos Tres O sea, ahí Si dispara hacia delante Solamente quema Es verdad Ahí no da a nadie Verdad, no da Pero si tira hacia Cornelia Ahí solo da a Cornelia, de hecho A mí Escucha Si lo tira hacia mí Sí A mí me da Y A Cornelia creo que no ¿No? Creo Creo que sí O sea, a ver He entendido que puede hacer Entiendo Que A mí me daría Luego Estos dos O sea, puede hacer medio lado también Yo creo que sí daría ahí a Cornelia, ¿no? ¿Hola? No sé Como tú No sé Más que yo doy en esto Así que Yo creo que el cono ahí sí que daría Yo creo que sí Lo puede dar, eh Yo creo que sí Yo creo que sí daría a Cornelia Ahí Pues ya está Yo digo que yo creo que sí me puede dar Mira, porque te haces un cono Y de hecho va directo En diagonal No, y que desde donde estaba Me puede dar también Digo Bueno, da igual si mueve ahí Total Vale Vale, pues va a hacer un conjuro De manos ardientes Tiramos Tenéis que tirar Reflejos Reflejos, ¿no? Reflejos Sí Tirar de salvación Destreza Pero solo ellas, ¿no? Sí Sí Solo ellas Vale 9 15 15 Vale Vale Eh, contra Perdón, para impactar tengo que tirar No, no, no No tiras a impactar Tenemos que hacer juntos la esquiva Porque es en área O sea, tú atacas un área No ataques a una persona Vale Nosotros tenemos que apartarnos de esa área Yo he sacado un 9 Cornelia ha sacado 15 Supongo que Cornelia tenía posibilidad de comerse a mitad Aunque tú te comes mitad igual Claro, pero es que aquí no viene Te podría comer un cuarto Aquí no viene su Su CD Bueno, tiene salvación de conjuros Supongo que se lo ha hecho Eso es Eso es Vale, vale, perdón, perdón Perdón, perdón Vale, ¿qué habíais sacado entonces? Perdón Yo, 9 Yo, 15 15, vale Eh, Cornelia supera la salvación Y... Reflejos niega o reflejos mitad Y Jarca no Eh, no, el reflejo es mitad Es mitad Vale Y el daño es? El daño es 3 de 6 3 de 6? Pensaba que era menos Sí, pues no Es un augurro Voy a tirar gotados de 4 Da igual Voy a caer igual Vale, pues... Eh... Cornelia 4 de daño Y... Ah, no Y... Jarca, ¿te tengo que tirar lo mismo? O... O es otra vez Es lo mismo Vale, pues entonces Tú 4 de daño también Porque aunque has recibido todo Vas a la mitad Borrar Estén siempre No me lo puedo creer Ah, 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 ah Quema Apágate, apágate A ver Me pega un charrato de fuego Y el del fuego se une al fuego de mi pelo Y es gritar ¿Qué crees? ¿Que eso me duele? Ah, eres... Eres una genasí Sí, imbécil El fuego de la cabeza no es una ilusión Has aparecido de la nada No me ha dado tiempo ni a mirarte Es como... ¡Vaca! ¡Vaca! ¿Has aparecido de la nada? No me ha dado explicaciones Pues muy bien Vale, pues ahora va el Goblin Que el Goblin va a atacar a Odriel Para causarle más traumas Tiene de su ventaja ¿El Goblin? Sí Porque me ha insultado Ah, sí, es verdad, es verdad Habéis insultado antes Tiene baja autoestima Vale Ahora mismo no confía en su lugar en la empresa Vale, pues el Goblin tira los dados Y el Goblin no te da Odriel Falla con su... Con su... Con su espada Así que el turno es para Odriel Creo que voy yo, ¿no? Sí, vale Vale, pues... Voy a pasar del Goblin Porque acabo de ver como este pavo Ha sacado una llamarada Y por poco quema la barda A la otra le ha hecho el fuego Chiribitas, etcétera, etcétera, etcétera Ya voy a dar con el martillo Voy a intentarlo Vale Un 7 Ojo Un 7 no le da Digamos que me ha insultado con el fuego Vale Vale Vale, pues el turno es de... Nebrenberg Y Nebrenberg Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Viene aquí Y ataca al Goblin Se ve que justamente antes de dar al Goblin Resbala con algo Rincoso en el suelo Porque La espada pasa por encima de la cabeza De la criatura Sin hacerle ningún daño Vaya por Dios Harga Pues yo voy a volver a atacar al Semierko Bastante más encendida de la habitual Además ahora tengo alguna que otra quemadura Pues nada Pues espérate Porque me voy a mover aquí Si tengo Tengo ventaja Porque flanqueo Ya Pues son 19 19 da ¿Cómo? 19 da Sí Son 13 daño ¿13 daño? Yes, he sacado máximo del dado Vale Es que el Semiorgo Grita Entre Gorgoteos Y ves la sangre brotar Profusamente De su cuerpo Vale Pues le toca Al Azotamentes Y Al Devorador de intelecto Que lo que van a hacer es El Azotamentes Coge Al Devorador de intelecto Te lo lanza la cara En sus manos Pedarruguitas 5 Y Pum Desaparece en la otra habitación Por un momento Cuando creíais que estaba a punto De 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 jugar con vuestros cerebros Cuando veíais Sentíais el miedo En vuestras entrañas Y temíais Verdaderamente Por vuestras vidas Especialmente Tizu A lo lejos El Azotamentes Parece decidir Perdonaros la vida Y huir Pero Tidrad Percepción Por favor Eso es porque Le hemos dado miedo Le hemos dado miedo Sí Le hemos dado miedo He sacado un 2 Yo Sigo en mi línea Con la procesión 8 13 Si le hubiese apetecido Pudiese A mí se podía Desintegrar a alguien Vale pues Quien se había sacado Más de 13 Veis que lleva Una Una piedra Redonda En la mano Que parece asemejarse A un globo ocular Vale pues Supongo que Solamente lo he visto yo Os lo contaré luego Porque ahora mismo No estoy para eso Pues no Vale Me toca Te toca León Sí Pues voy a echarle Un flechazo Bueno el mago Está a punto de caer ¿No? Parece Sí Está calentito ya Pues voy a atacar Al otro Que no quiero rematarlo Que tienes con desventaja ¿El qué? Que tienes con desventaja O le O hay posibilidades De que le des Al cacholís Podéis Podéis ir a melee Hay un huequillo por ahí Tienes que dar la vuelta No quiere dar al mago 3 A ver puede hacer El ataque no letal As always 5 Ah bueno pues no me muevo Pues hago eso Venga va Me voy a meter un flechazo En la rodilla Vale Crítico Crítico no letal Crítico no letal Perfecto Tira el crítico no letal Se quedó sin rodilla Y mueve Vale pues Tu flecha Eso me dio daño El crítico ¿Pasa algo por que Odriel Este delante? Que crea más sea Vale pero voy a sacar un crítico Da igual Vale pues En un alarde De destreza y técnica Leorin Tensa su arco Y por un momento Y por un momento Solo escucha en sus oídos El sonido de su propio corazón Todo está en silencio Está Nunca está aún más concentrada En toda su vida Justo en el momento exacto Suelta el cordel Y la flecha sale disparada Hacia adelante Rozando La cabeza de Odriel Muy suavemente Como si Pasase una suave brisa Y la flecha Hace Un ¿Cómo se dice? Una parábola Hace una parábola Y se clava En la rodilla Del Del semiorco Obligándole A caerse de rodillas Y rendirse Entre Entre gemidos Lastimeros Malditos Mi rodilla Malditos No podré volver a jugar al fútbol Vale es el turno de Tizu Pues Tizu es consciente Que las otras mentes Se ha ido de la habitación Pues Tizu Cuesta tomar vientos Así que No Pero Cuando entras No lo ves Ya Se asoma a la puerta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Seis Osea que así Once Vale Sale corriendo Con la espada corta En mano Yeeeeh Y esto Vale Cornelia Cornelia Sale Habiéndose apagado Como mejor puede Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se arrodilla Junto a Flon Seis Para socorrerle Y mira al goblín Y le dice Nadie te quiere Y mira a Flon Y a Odriel Y dice A ti si A ti si Y esto es Purla a correr Para uno E inspiración de bardo Para el otro A Flon Le estás haciendo Inspiración de bardo No A Odriel A Odriel Vale Vale Pues Vale El goblín Ha sacado una pifia Un deseo En la posibilidad De darle ¿No? Si Ha sacado una pifia Esto es uno De daño Psíquico Vale Pues digamos Que con la pifia Se dobla Y sacas De hacer Dos de baño Psíquico Y tiene desventaja Va a tener que ir a terapia Después de Claramente Vale Espero que Que haya buenos psicólogos En Waterdeep Pues es el turno Del goblín Que tira con desventaja Va a atacar A A Renair Y No le da La desventaja Ha sido muy desventaja Desventajosa Le toca a Odriel Vale Yo Le puedo dar Si estoy en 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 miagonal Si en miagonal Si Pues le voy a dar Pero le voy a dar En plan Que no sea mortal Le voy a intentar Yo que se Derribar O algo así Vale Eh Puedes hacerle daño No letal O puedes Hay acción de derribo ¿No? Es que hay presa Si Creo que si Que haya Es Con atletismo También Vale Pues haz una prueba De atletismo Vosotros sabéis Que estamos tratando Como afiosos ¿Verdad? Que todo esto Nos va a volver a morir A mi me encanta Cuando decíais No, no Vamos a ser malos Si, si Todos Todos malos Vamos a ser criminales Vamos a ser criminales Vamos a ser turbios Pero de poca ruta Acuérdate Puedes gastar el de 6 Para esto también Eh Yo dije que Johnny Iba a ser criminal Para llevaros a contraria Si Puedes gastar La inspiración Para esto También si quieres Si Voy a gastar Es un de 6 ¿No? Ajá Vale Pues 12 En total Vale Para Vale Es enfrentada Vale Puedes hacerlo Le derribas ¿Cómo lo haces? Eh Pero sin cacha No veo una patada En las piernas Que lo desestabilice Y cuando veo Que tambalea un poco Me tiro encima de él Vale Pues el goblin Acaba en el suelo Así que a partir de ahora Eh Todas las tiradas De ataques Que hagáis contra él Están con Ventaja Y le toca A Renaer Que es su momento De lucirse A ver si Que puede hacer Bien 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 Vale Pues Vale Eh Renaer Eh Clava su espada En el En el goblin Que está teniendo En el suelo Y se la clava En el cuello Y la saca Y La sangre sale A borbotones De su cuello Y el 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 goblin Se va Va cerrando los ojos Y deja de moverse Llega a un buen punto Esto es Esto es por mi amigo Y esto es por toda la gente Que habéis matado Intentando encontrarme Y cuando Termina Cuando Cuando se asegura De que el goblin Está muerto Se acerca a Flon Eh Corriendo Y dice Dios Flon Flon Por favor Por favor Que no estés muerto Por favor Está ¿Cómo está Flon? Espera Te digo ¿Este Flon? Vale Flon Está Bastante Chamuscado Se nota que Él está torturándole Y ahora mismo Está Inconsciente Pues está vivo Está vivo Cuando Le tomáis El pulso Está vivo Yo Le voy a poner La cemitarra El filo de la cemitarra Al semiarco Y voy a mirar A Se me acaba de olvidar Como se llama Tu personaje Esta tarde ¿Odriel? ¿Leorin? 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 No, no, a Leorin Le voy a mirar Como Ya sabes lo que yo haría Y ya sabes lo que tú harías Bueno, ya sabes lo que ha hecho Lo voy a Debo ya Más vale que me matéis Si no voy a volver ¿Eh? Que empieza Más vale que me matéis Si no voy a volver Yo Me tapo O sea en plan No miro Vale No pasa nada No tienes que preocuparte Esto es culpa mía Pero estoy segura De que os estoy salvando De una Al menos una tortura De llamas Y creedme Si a mi me ha dolido Un poquito Vosotros os va a dolar Ha dolido Eso es verdad El semiorco Que está arrodillado Veis como la sangre Empieza a brotar A teñir su túnica No miro Y cae a plomo Boca abajo Contra Contra la piedra Al suelo Volvamos Volvamos con Flon Cuanto antes Y que Cale en la tienda Tizu dice No ¿Cómo que no? Flon Ha estado aquí Tiempo ¿Y qué? O sea ¿Lo dices por lo de las otamentes? A ver A ver A ver El ser ese raro Es que es un bicho Que puedo jugar con tu mente Le cojo Le cojo a Flon Con mis garritas Y me quiero fijar En sus pupilas Llevaba Como un Ojo en la mano ¿Un qué? Las pupilas son normales Tizu Le voy a mirar Por la Le voy a mirar La cabeza A ver si tiene algún bulto Que se le esté moviendo No parece que Tenga nada raro Tizu creo que es normal Creo que no era Lo que pretendían No era Controlarle nada No Si Supieran lo que están buscando No estarían quemando No No Creo que deberíamos Marcharnos Antes de que Lo que Fura eso Vuelva Flon tiene este aspecto La mirada vacía Es descomunal ahora La mirada vacía Es lipeis Pero Por lo grande Por lo grande que es Por lo grande que es Por lo grande que es No había imagen No había imagen De Me parece Cubote No había token Ni nada Así que He cogido una imagen Que he encontrado Que la gente debe estar usando Para Flon Por supuesto Flon Y es la que he encontrado Flon Flon está despierta Flon no está despierta Está inconsciente Voy a intentar despertarle El goblin está despierta El goblin está muertísimo Están todos muertos A verme todos Está todo lleno de sangre Está todo el mundo muerto Aquí Vámonos Vámonos Pero Si Flon No bien Flon Flon No 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 Vale Tizuk intenta decirnos Que nos tenemos que fijar Cuando despiertes Si Bolo Sigue bien de la cabeza O si está siendo controlado Por él Aseguramente ¿No? Vale No No Si ¿Qué es total? Si ¿Podemos discutirlo Lejos de aquí? El bicho de los cuntos culos Es que las puertas de Valdur Ya vimos alguna Y no son graciosos ¿Ese va a estar Uno de esos? Si Si De acuerdo Pero Podemos Saberlo lejos de Bueno Ahora no Pero si Fue un descuento Que 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 parece normal Tizuk Déjalo Es peligroso Muy peligroso Oye Renard Que está Que sujeta a Flon Entre sus brazos ¿Tenéis una poción o algo? No Las heridas de Flon Tienen muy mala pinta Voy a echar un vistazo Al mago Pero ¿Por qué ¿Por qué creéis Que Azotavente Es dejarnos Y dejar Flon? ¿Qué es lo que tienes? ¿Aren? El mago El goblin tiene algo Yo miro Al goblin El goblin tiene El goblin tiene cinco monedas de oro encima ¿Y el mago? Una para cada uno El mago Tiene Bueno Doy por hecho Que Odriel Ha estabilizado a Flon ¿Veis que reza un poco a Sune Le pone las manos Y le estabiliza Las quemaduras bajan La hinchazón y tal Y aunque todavía se ven partes losáceas en la piel No está ni de lejos tan grande como estaba Vale Bueno Bueno Renair te mira y te dice Te apoya la mano en tu brazo y te dice Gracias Muchas gracias De verdad Es lo único que he podido hacer Vámonos de aquí cuando antes ¿Qué viene el mago? El mago tiene Una cartera Y tiene el libro de conjuros Que tiene varios conjuros escritos Y luego detrás Bueno Sí, eso lleva No lleva nada más ¿No tiene ninguna poción ni nada? No Pero podéis investigar La sala si queréis ¿Qué hay detrás de las cortinas? ¿Tiene un vistazo o nos volvemos? ¿Cómo está Flon? Estable Está bien Renair Renair te mira y te dice Está bien Parece estar respirando más tranquilamente Pero sigue dormido Vale Que descanse 5 minutos Damos una vuelta rápida Y nos largamos de que ando leche Me quedo Conjuros Y digo Ey, esto se puede vender por bastante pasta Bien El libro de conjuros por cierto Dentro tiene disfrazarse Escudo Falsa vida Nadie lo puede usar Aquí nadie lo va a poder usar Lo vamos a tener que vender al peso Vale, lo vendéis No, no, yo me lo quiero quedar Eso ya lo tenéis que pelear ¿Qué hay en la sala? Tirar Buscar Investigar Investigación, por favor Odin no va a tirar Porque Odin no va a buscar En la sala 18 Yo no he vuelto Como muy por encima En plan Lo hago porque ya me quiero ir de aquí Hizo 22 Vale Vale Pues Encontráis detrás De la silla de piedra Un pequeño cofre de madera Que contiene Dos pociones de curación 16 monedas de oro 82 de plata Y 250 de cobre Dos pociones 16 monedas de oro 82 de plata Y 250 de cobre Vale Esto si queréis ya podéis hacer cuentas después Lo he apuntado para hacer cuentas más tarde Sí, vámonos Que alguien le dé una poción a Flon Eh, sí Y nos marchamos Le doy de Le doy una poción a Flon Vale Tachada Eh, la poción era Uno de La tiro Sí, tira la burba tú Tengo el cerebro que me ha dado Mierda ¿Qué ha sacado? Es 5 Vale Muy bien Vale Pues Veis como Flon empieza a abrir los ojos Y lo primero que hace es retorcerse en los brazos de Renaer Muy asustado Temiendo Supongo que Suponéis que temiendo que le sigan torturando y quemando Y cuando ve a Renaer Eh Se sonríe Y le abraza con mucha fuerza Ay amigo Amigo has venido por mí Menos mal que has venido Y Renaer le dice Flon Flon tranquilo Ya está Eh, ya estás a salvo No pasa nada Vamos a salir de aquí Pues vámonos Vámonos ¿Qué hay detrás de las cortinas? Detrás de las cortinas Eh Son Dormitorios Eh Hay unos camastros de paja en el suelo Y grilletes oxidados Atornillados A las paredes Sabemos dónde está Flon Y ¿Qué? Sí ¿Se puede abrir un poco la puerta? Ah, perdón Espera Esto te lo voy a poner así Digamos que veis todo esto Vale ¿Esta puerta de aquí? ¿Por la que se ha ido el azotamente? Ajá Sí Vale, sí ¿La quieres abrir? Es que Sí, claro Es que está detrás Ya, por Dios Vámonos Vámonos Es que no, no, no Si tú no Si tú no Si tú Si hubiese querido matar Ya no habría muertos Es que no Pero Es que hay preguntas Que es mejor que no tengan respuesta Es que hay cosas que es mejor quedarse con la duda Como por ejemplo Y si está detrás Si hubiese querido matar Ya todos muertos La ropa y tiro Vámonos Si me llevan a rastras Se llevará fácil a Tizu O sea, es pequeño Vale Más que nada Es que no me siento Como aquí O sea, me parece Tizu, por favor Ya está Vámonos Andando Vámonos Vale Vale, pues Aunque yo podría pelearme Con el azotamente Si se hubiese quedado en su sitio Lo hubiese me reventado Pero se fue No, no, no Yo no le pienso Yo estoy fresquita Yo Dos o tres peleas más Pues ánimo, Jarca Tú ve para allá Nosotros vamos a recoger el oro Nos vemos Que no Que es broma Que los lingotes de plata pesan Si, es verdad Vamos ya Vale Por donde salís Por donde habéis entrado Deshacer todo el camino Vale, pues deshacéis el camino El paso El paso de Vale, retrocedéis el camino El paso de De Flon El lento paso de Flon Nos retrasa un poquito Pero Pero da igual Estáis cansados Estáis sucios Llenos de sangre Estáis heridos Lo único que queréis hacer Es llegar al portal Con la guardia Con 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 La tapa alcantarilla Cordonada Por la policía Por la guardia Verás No, no Parece que nadie se ha dado cuenta De que habéis entrado Por la alcantarilla Eh Cuando salís fuera Camináis juntos un trecho Pero llega un momento Cuando estáis Eh Cuando habéis llegado ya Al distrito del castillo Que Flon Eh Perdón Que Renair Que sujeta a Flon Que ha sujetado a Flon Todo el camino Eh Os mira y dice Eh Creo que me lo voy a llevar a casa Creo que es mejor que descansa allí No No, 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 no Ya Me parece bien Pero vamos a necesitar Que Vamos a necesitar Que Volo le vea Una prueba Lo sé Eh ¿Por qué no quedamos mañana En En el portal bostezante? Creo que Volo está Tiene allí una habitación Sí, ahí hemos quedado con él Tizu le da Su cuerda De cien metros A Renard Y por si acaso Y le dice Y le dice Tu Tu atar A Flon Eh Renair coge la cuerda Y dice Eh Gracias Pero creo que no hace falta Tengo 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 Fuerte 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 atar Tizu 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 Toma Toma Tengo yo Cuerda en casa No te preocupes Pero si le atas Asegúrate de que puedes meter un dedo Entre las ataturas Porque si no Se forman Coagulos Es peligroso Sí Y atar boca también, a dar cabeza Renair, vete antes de que se debas Sí, sí Renair coge uno de sus anillos, lo saca y te lo da a ti, Leonin y dice, toma esto es, por si acaso mañana hay algún problema y no puedo volver a tiempo o tardamos algo más en llegar al portal tienen mis iniciales si se lo enseñas a a Bolo sabrá que me habéis encontrado y sabrá que habéis encontrado a Flon porque además, conoce bien ese anillo, porque hace un par de noches estuvimos hablando de él Espero que no se piense, me lo pongo espero que no se piense que te he matado y me lo he robado ¿Os habéis casado? No suena mal Te digo eso no te preocupes Bueno con suerte con suerte nos vemos mañana y podemos celebrarlo Esperemos No quiero casarlo contigo Hazles Vale Como de principios con Pues veis como Renair y Flon se alejan a paso lento y bastante y Flon cojeando y Se la han llevado a casa se supone ¿No? Sí Pues a recoger nuestras monedas ¿O qué? Bueno Es muy de noche Me gustaría Pero también me gustaría meterme en un baño caliente Yo puedo esperar la mañana para cobrar ¿Sabéis que no hay ganas que tenga tantas Llevo como 15 kilos de plata en los bolsillos Necesito comprarme una mochila o algo Ostras es verdad lleváis mucho peso encima Vamos vamos a volver No estamos todos alojados en el mismo sitio ¿No? Sí Pues vamos para allá y nos morimos un rato Vale Entonces la taberna en el portal oestezante siempre está abierta os abren veis que abajo no hay casi nadie es muy tarde ya y Podrían poner una barandilla a ese agujero No cumple el código técnico Y subís arrastrando los pies a vuestras habitaciones os deis las buenas noches y caéis rendidos Quien tenga energía y esperarse un baño se da un baño pero pero caéis Yo me coberto toda mucha de sangre caéis rendidísimos en vuestros colchones Corredia saca puertas de flaqueza Corredia saca puertas de flaqueza ¿Sí? Fleury no es demasiado cerdo o sea tú me van a No, yo sí yo sí porque además es que yo podría seguir peleándome cuando he dicho que podría seguir peleándome es literal puedo curarme casi toda mi vida ahora mismo en plan Y seguir ¿Puedo hacer esto todo el día? A tope de power Cuando conseguís conciliar el sueño después de limpiar o soler estar perfumados y demás Algunos algunos soñáis con el dinero que os van a dar al día siguiente y otros soñáis con la visión de la terrífica visión de las totamentes de los muertos de la sangre del devorador de intelecto y tenéis una noche inquieta Una noche muy inquieta Le haría enseñar y la niña de los anillos de repente es el cerebro ese con patas Pero bueno Vale pues si queréis lo podemos dejar aquí Sí que está y que ya en la siguiente sesión reclaméis vuestras vuestras ganancias y No se me dan los ojos Y que continúe Y que veamos cómo continúa la aventura Bueno ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Me ha gustado mucho Muy guay Ha estado muy guay Me lo he pasado muy bien Y esto evidentemente va a más Es que se ve clarísimo que va a más Claro, claro que va a más Va a mucho más Pues muy guay Pues bueno a quien nos esté viendo en el futuro Gracias por llegar aquí de su casa Sí Llevamos un montón de horas Las hemos jugado todas en un mismo día ¿Vale? Somos así Nos gusta el riesgo ¡Horra de Dios mío! ¿Cuánto tiempo ya vas aquí? Hemos jugado un montón de horas Soya, Rol ¿Cuánto era a 8 horas? Para llegar a las 5 solo faltan dos y media Es una jornada completa O sea, si habíamos dicho que damos a las 4 y acabamos a las 8 Sí, sí Habíamos dicho Ah, pero esto es que Nos hemos puesto otra vez Sí Vale, pues De cajón de madera de pino ¿Qué iba a pasar? No sé Pues como veis ahora mismo estamos cansados y tenemos mucho sueño así que nos vamos a despedir de vosotros espectadores del futuro Si habéis llegado aquí muchas gracias por escucharnos Siento los problemas técnicos que ha habido hasta ahora Siento mis pelos de cuarentena Espero que continuéis con nosotros en la segunda parte del golpe de los trajones ¿Habrá boda? ¿Habrá niña de las flores pero cerebro perro? Tenéis que seguir viéndonos para poder averiguarlo A ropitas Pero la respuesta es sí Sobre todo lo del cerebro perro Bueno, voy a colgar No, voy a colgar ¿Voy a parar de ganar? Bueno, no Colga tú Voy a par... Colga tú Colga tú Estás así, coño, tú Colga tú ¡Gracias!